Que siganse en este camino, que hagas lo que a vos te gusta. Yo lo parió justo cuando me estaba normalizando, volvió Héctor. ¡No, Héctor! ¡No! Hola, Héctor, qué bueno volver a escucharte. Acá te mandamos un saludo a Alejandro y Néstor, los pibes de la medialuna. Abrazo grande. Qué alegría escucharte, loquito. Te queremos acá por Quilmes. Firmes acá escuchándolos. Chicos, qué bueno que volvieran. La verdad, todos los remiseros, y me incluyo yo, que soy la única mujer entre tantos en la agencia, estamos felices, felices que hayan vuelto. Porque manejar y escucharlos, además, los pasajeros se ríen cada vez que escuchan las historias y todas las cosas que suceden después, están más que bueno. Son lo más de lo más. Hola, chicos, por fin los encontré. Por fin, Héctor, por fin, te pusiste a laburar, vago. Héctor, ¿cuál es tu película de terror favorita? Hola a todos, de vuelta estoy reportándome para decir que al fin es lunes y al fin voy a poder escuchar a Héctor y de estas historias paranormales que están muy buenas. Adiós. De mejor horario, nos alegrás las noches. Buenísimo, Héctor. Vamos por más. Héctor, buenas noches. Acá, Cris. Le mando saludos a mis compañeros, Portillo y Mariano, Nahuel, todos los compas. Muy bueno, loco. Al fin volviste. Hola, buenas noches, Héctor. Soy Roque, te estoy escuchando acá desde Vicente López, más precisamente Villa Martelli. Muy buena la radio. Buenas noches, Héctor. Hablo desde Colombia. La verdad fue que los conocí de su programa por medio de una página de Misterio, que subía como los capítulos de cada uno de sus programas. Y la verdad había muchos programas, pero dentro de todos el que más me llamó la atención fue el de ustedes. Muy bueno. Los felicito por el programa. Y les hablo desde Colombia, Barranquilla. Hola, Héctor. Enhorabuena por tu gran programa La Noche Night en Radio City. Un gran programa. Me alegra que vuelvas a la radio y pronto volverás a conducir un programa de televisión. Y posiblemente sea en un gran canal como es Telefe. Saludos. Que Dios te bendiga. Desde Asunción, Paraguay. Les saluda David Alejandro. Que me vuelvo loco, bebito. Hola, Héctor. Buenas noches. Acá los Vigiladores de Loma. Acá Cristian. Le mando saludos a mi compañero Portillo, Mariano, Amarilla. Y bueno, la radio está muy buena. Lo cual, al fin volvieron porque nosotros, para nosotros es lo más paranormal, paranormal a la doncha full. Hola, soy Mechemun. Nos estoy escuchando acá con grupete de Héctor. Guantes. Qué bueno que volvieron. Nos extrañamos mucho todos esos seis meses. Y mueva, 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 mueva. Buenas noches. Acá los estamos escuchando en Vicente López. La gorra los escucha. ¿Cómo anda, Héctor? Esta noche es una noche night. Hoy a la madrugada me cagué todo. Estaba escuchando toda la madrugada. Y nada, mi hermano acá me asustó. Yo le estaba viendo arriba la cama arriba y me asustó. Pero nada, la radio está buena. Hola, Rosy. Estamos todos cagados. Seguí con la historia. Hola, Héctor. Soy Yona de Nové. Te quería preguntar. ¿En qué horario, en qué día hagan tu programa paranormal? Gracias, Héctor. Hola, amigo. Volvió tu Rosy. Comenzó el mundial de miedo. Estamos todos re locos. Paranormal, normal, normal, normal. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. Nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad, ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar. Una nueva noche juntos. Hoy, noche de jueves. Hoy, noche paranormal de ficción y de mitos. Estamos en vivo y vamos a usar numeral Bonus Trasnoche Paranormal. Numeral Bonus Trasnoche Paranormal. Bienvenidos a este programa que durante tres horas nos va a llevar a navegar por el mundo de la ficción, de los mitos, pero del fenómeno paranormal. Porque como decimos siempre, la frontera entre la realidad y la ficción a veces está bien marcada y otras tantas no. Y eso es lo lindo de la vida. Salir a descubrir en estos senderos, en estos caminos, qué cosa es real y cuál es ficción. Y cuánto de esa ficción está basada en hechos reales, pero que son cotidianos. Porque también lo decimos siempre, el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad y tampoco es algo lejano. Cuando hablamos del mundo sobrenatural, del universo espiritual, hablamos de lo cotidiano también. Pero claro, hay una sola diferencia entre aquellos que lo viven y aquellos que no. Su mirada. Su mirada puesta en observar, en encontrar estas señales, en tomarlas y en crecer. Porque en definitiva, cada suceso paranormal o sobrenatural que nos ocurre en la vida, tiene un único objetivo. Transformarnos en mejores personas. Te toca a vos pararte en una vereda o en la otra. En este programa usamos en Twitter, numeral bonus trasnoche paranormal. Numeral bonus trasnoche paranormal. ¿En qué lugar del país estás con nosotros? Ya para abrir las puertas, empezamos a reportarnos en provincias, en localidades, en pueblos, en barrio. ¿Dónde estás en vivo con nosotros esta noche de jueves? Numeral bonus trasnoche paranormal. Hola Héctor, hola Manuel, hola May. Los escucho desde ¿En qué lugar físico estás esta noche? Numeral bonus trasnoche paranormal. Fotos de televisores apagados. Fotos de radios encendidas. Fotos de aquellos que nos escuchan con un cartel, si tienen ganas de hacer. Sobre todo los que están en familia con chicos, con hijos, con sobrinos, con nietos. Una foto entre todos que diga, yo escucho numeral bonus trasnoche paranormal. Yo escucho numeral bonus trasnoche paranormal. Subí la foto a Twitter con ese hashtag, numeral bonus trasnoche paranormal. En este programa, en un ratito nada más, nuestro amigo Sebastián Landresina de Marvel Flicks nos va a traer la historia de Dormammu, el villano de Doctor Strange, que mucho tiene que ver con el mundo espiritual. En este programa, más adelante, también estará Ignacio Setembrini, que es experto en videojuegos. Y hoy va a hablar de un juego que nos lleva al lado oscuro de la mente. Y se llama El Sacrificio de Senua. Es fuerte, ¿eh? Viene con la leyenda de, obviamente, jugarlo bajo la propia responsabilidad. En este programa, en este bonus paranormal, Horacio Alejandría, periodista, miembro de Aptra, nos trae el terror del cine retro. Y hoy vamos a hablar de una película de John Carpenter, La Cosa, de los 80. Pero también está vigente. Este programa va a cerrar con dos cuentos, uno de May y otro de Sebastián Yapur. El de Sebastián Yapur es el que nos quedó pendiente de la semana pasada, y es El Hombre Muerto, adaptado por Juan Pablo Martínez. Una adaptación del cuento de Leopoldo Lugones. Pero en este programa también está May Martorelli, y nos termina de contar trastornos mentales llevados a la ficción. Hola, May, buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Bienvenida. Gracias. Nos habían quedado pendientes algunos trastornos reales que fueron llevados a la ficción. Y decíamos, de una manera un poco más adornada, si se quiere, sí, trae polémica, también, pero que existen, existen. Y las películas lo que hacen es mostrarlo de la manera más cruda, o de la manera más, si se puede decir, monstruosa. Nos habían quedado, eran cinco. Eran cinco, ajá. Habíamos pasado por tres. Sí. Nos quedaban dos, los más fuertes, porque en el ranking empezamos del cinco al uno. Dios mío. Nos queda para hoy el trastorno obsesivo compulsivo y una enfermedad, o en realidad un síndrome, que se llama síndrome de fregoli. Síndrome de, ¿cómo? Síndrome de fregoli. De fregoli. ¿Qué significa? Es un síndrome que no es demasiado conocido y que tiene que ver con que quien lo sufre cree que todas las personas en el mundo son la misma. Ah, bueno, de película, de verdad. Pero esto es en la vida real. Esto es en la vida real y existe. Y de hecho hay una película que se hizo basada en este síndrome, donde de alguna manera el director intenta interpretar cómo se siente una persona con este síndrome. Dios mío. Esto todo en este mismo programa. Te invitamos a subir una foto de la película de terror o la serie que más miedo te dio. Numeral bonus tras noche paranormal. Numeral bonus tras noche paranormal. Es el momento de presentarlo a él. Es la persona que más sabe del fenómeno paranormal en Argentina. Es obispo luterano, exorcista, demonólogo. Y hoy también nos trae un tema fuerte relacionado al mundo paranormal y a la ficción. Estamos hablando de nuestro compañero Manuel Acuña. Manuel, querido, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Mike. Este mazo soy, ¿eh? Qué bárbaro, Mike, lo que me dice. Yo estoy desde la semana pasada esperando todo esto. Es mi fan número uno, él. Sí. Sí, señor. Presidente del club de fans de Mike y de Héctor. Ahí está, tomá. Sí, sí. Padre obispo Manuel Adolfo Acuña, el exorcista. Bueno, un programa fuerte porque también traes un tema fuerte. Seguimos charlando y hablando de Batman, que fue, digamos, la punta de lanza de este especial paranormal. Y hoy vas a hablar de cuánto de la historia, que obviamente uno conoce por la ficción, viene de una tragedia que viene de la realidad, ¿no? Esa tragedia es cierta. Es cierta, y además, casi siempre a Batman se lo relaciona con villanos que solo pueden ser caricaturizados. Ajá. Villanos que son como personajes puros y exclusivamente de la ficción, del papel. Claro. En este caso muy puntual, no se trata de esos villanos. Ajá. Se trata de hechos que superan la ficción propia del personaje y que hasta lo superan al propio Batman en su búsqueda. Estamos hablando de personas reales y situaciones reales con las que hoy él va a tomar contacto a través de esto, que es una novela gráfica pintada en acuarela que se llama Gritos en la Noche. Gritos en la Noche. Es una novela gráfica pintada en acuarela. Ahora le sacamos una foto y la vamos a subir a las redes. ¿De qué año es? Es del año 1990, ya te estoy diciendo, porque es bastante antigua. Yo recién lo tuve en mis manos, es impresionante. Los dibujos son hermosísimos. Es diferente a todo. A todo. Es diferente a todo. Hermoso es. 1992, efectivamente. Sí, señor. Bien. Es una edición especial, digo, vos la tenés en tus manos, ya se le nota la calidad en la ilustración. Bueno, metámonos ya de lleno. ¿Qué cuenta esa historia? ¿Por qué Gritos en la Noche? Porque el gran protagonista son los gritos. Los gritos de violencia, los gritos de desesperación, los gritos del abuso, los gritos de la indignación, los gritos que el propio Bruce Wayne siente por la noche, que fueron los gritos de sus padres muriendo, asesinados. Claro. Esta es la tragedia de la que hablamos. Una de las tantas. Una de las tantas. Una de las tantas. Porque en esta novela gráfica, como bien digo, ese grito lo despierta él todas las noches. Todas las noches. No puede dormir. Lo despierta en todo sentido, ¿no? En todo sentido. Lo despierta de su sueño y lo despierta en su accionar para el resto de su vida. Exacto. Y la forma de aliviar ese grito, de volver a recuperar un silencio interior, es vestirse, ¿no? Con su uniforme y salir. Y salir a la calle. A buscar otros gritos. ¿Busca venganza? ¿Busca revancha? No. Busca aliviar los gritos. Aliviar los gritos de los que en la ciudad por la noche están siendo atacados. Entonces, desde sus alturas, como siempre se lo ve a Batman, ¿no? Como en esa gárgola, sobre esa supuesta catedral de la ciudad gótica, él trata de escuchar gritos porque quiere apagar su grito. Ahora, se va a encontrar con situaciones que no son las de los villanos comunes. Se va a encontrar con otra cosa. Y mientras tanto, hay otra desgracia. Encontramos a un Gordon, que es el comisario, en una situación de mucha dificultad. Tiene su primer hijo varón. Ustedes saben que Gordon va a tener dos hijos, un varón y una nena, que también se va a llamar Bárbara, como su mamá. Bárbara va a ser luego Batichica. Ah, no sabía. Mirá. Ajá. Va a crecer esa línea pelirroja y va a ser Batichica para un largo rato, porque después viene un atentado que ella sufre, en un cómic muy conocido. El único cómic que tiene en la tapa, lo que llaman los globitos, una especie de mensaje. Los cómics en las tapas nunca hablan. Ah, es verdad, nunca tienen diálogo. Ese es el único, se va a llamar La Broma Asesina. ¿No? La Broma Asesina. Ya vamos a revisarlo en su oportunidad. Es muy grave. ¿Qué es un cómic? Un cómic es una lecto-pictografía. Es una pintura que se puede leer. Por eso el cómic hasta seduce más que el cine, para muchos. Porque vos podés volver sobre la imagen. Claro. Y contemplarla. Y tenés tu tiempo. Todo el tiempo que quieras. Como si estuvieras en una muestra de pinturas. Una lecto-pictografía. Eso es un cómic. Para los técnicos. Este Gordon, del que me refiero, está viviendo una crisis matrimonial muy grande con su esposa. Pero a su vez, cuando vuelve a la casa, no puede tampoco dejar de recordar otros gritos. Los de sí mismo cuando era niño. Un niño golpeado por su padre. Un niño muy violentado por la hebilla de su cinturón. Me decía, lo que hiciste está mal y te voy a corregir. Entonces, en este marco, hay todo un trabajo de conjunto con una consejera matrimonial. Y Gordon no va. Gordon escapa de esos encuentros. Su esposa le dice que están en un límite. Mientras él está viendo crímenes muy terribles que se encuentran todos graficados en estas pinturas de acuarela. Y sale por la noche. Le dice a ella, no te das cuenta, que sigo siendo un policía más allá de que ahora sea un comisario. Quédate un poco en tu oficina. Y estate en tu casa. Vos no disfrutarías, entonces, de un departamento grande como el que tenemos. Son charlas muy puntuales, muy reales. Muy de pareja. Muy de pareja, tal cual. Y Gordon está muy nervioso. Tan nervioso que agrede a su niño. A su hijo. Y se da cuenta con eso, que él está necesitando ayuda. Que está repitiendo la situación de su papá. Que le tocó vivir a él como víctima, digamos. Entonces encontramos también ese mensaje. Aquel que es golpeado, casi siempre, tiende a la violencia, aún sin quererlo. Sin querer, obvio. Y vamos a tener un Gordon que de repente se arrodilla delante de su propio hijo, lo abraza, en una de estas pinturas, y su esposa parada detrás y le dice, Bárbara, necesito ayuda. Que no es fácil tampoco pedirla, ¿no? Nada fácil. Digo, evolucionó un paso más que su padre, por lo menos. Por lo menos. Y a lo largo de la tarea del comisionado, el comisario Gordon, en todos estos crímenes, la Fundación Wayne, la Fundación de Bruno, está ayudando a una organización que asiste a pequeños, que se llama Casa Segura. La Casa Segura. Y los ayuda justamente por lo que a él les sucedió. Bueno, ayuda a estos niños que están en defección social, hay un psicólogo muy importante que es el jefe de todo eso, y otras personas que lo asisten, la hermana del psicólogo, otro trabajador importante que había sido un excombatiente, que había escuchado gritos. Y Bruno Díaz, en ese día de inauguración, él mismo sabe lo que está haciendo respecto a sus gritos internos. Hablamos de gritos en la noche, que era pagar en los niños. Cuando llega a la fiesta, no se da cuenta que todos observan que está lastimado en la mano, ¿por qué? Por los golpes que le había propinado a un ladrón la noche anterior. Entonces, ¿qué le pasó? Y él habla del squash, un deporte, y dice que eso lo lastimó sin querer, no se había dado cuenta. Pero por primera vez, Batman llega a un lugar con la evidencia de una violencia, ¿no es cierto? Claro. Va a continuar el tema. El tema va a continuar con qué cosa? Con otros gritos. Los gritos que surgen de niños abusados. Ponen un punto ahí. Le pongo el punto ahí. Así empezamos, con un programa fuerte, porque muchos pueden pensar, bueno, es ficción, es mentira, ¿no? Porque para escribir el guión de una ficción, hay alguien que se inspira, y probablemente la realidad termina volcada en uno de los personajes, ¿no? Y justamente en este caso, estamos viendo que hasta el personaje central se encuentra torturado, y eso por sus propios gritos internos. ¿Quién no ha tenido gritos internos? Claro. ¿Quién no ha sufrido? A no desesperar, ¿eh? A no desesperar. Hay una resolución de esos crímenes. Hay algo que va a pasar, cuando toque el turno lo diremos, pero estamos hablando de una novela gráfica donde los villanos no llevan maquillaje, no tienen ropas raras, son gente que está todo el día actuando como gente común. Estamos en vivo, usamos numeral bonus tras noche paranormal, bienvenidos a todos. Numeral bonus tras noche paranormal, una foto, una película de terror o una serie o un cómic, si vos también tenés los tuyos. Numeral bonus tras noche paranormal, hoy es un bonus paranormal de ficción y de mitos. Aporta tu contenido en Twitter, numeral bonus tras noche paranormal. Nos había quedado pendiente de la semana pasada, nos habían quedado pendiente dos, trastornos mentales llevados a la ficción. Bien, es el momento de desarrollarlos. Bien, por fin, por fin. Lo de May es de colección todo, Héctor, ¿eh? Sí, señor. Lo tuyo también, por favor. Ah, por Dios. Vamos a ver, May. Estuvieron esperando una semana. Sí. Porque recibí mensajes por Twitter diciendo no nos pueden hacer esto, cómo van a dejar los últimos dos para el final. Y bueno. Estoy de acuerdo. Háganlo así siempre, chicos, chicas, todos, ¿eh? Sí, señor. Reclamen. May no nos puede dejar así, no puede jugar con nuestras emociones. Sí, acuérdense que vamos a estar subiendo en arroba May Martorelli. La semana pasada subimos los primeros tres puestos. Arroba May Martorelli en Twitter. En Twitter, sí, en todas mis redes sociales. ¿Qué más? Arroba May Martorelli. May con Y, doble L, en Martorelli. Muy bien. Sí, en todas las redes sociales. Instagram, perfecto. Habíamos comenzado con el número 5, hacemos un breve repaso chiquitito como para los que no lo habían escuchado. La idea es, trastornos mentales reales, los más extraños llevados a la ficción. Y en el puesto número 5 se lo habíamos dado al síndrome de la mano ajena, que es un síndrome real que sufre alguna que otra persona, donde siente su mano como extraña. El título lo dice, en la película de el Doctor Strangelove o Doctor Insólito de Stanley Kubrick de 1964, quienes quieran pueden volver a mi Twitter, ahí nosotros pusimos las imágenes de esta película donde se mostraba cómo era la relación del Doctor Strangelove con su mano, esa mano que tenía, si se quiere, vida propia. En el puesto número 4 habíamos puesto el trastorno de personalidad múltiple, o trastorno de identidad disociativo, y es el que tuvo en las redes más éxito, porque muchos que no habían visto la película agradecieron la recomendación y dijeron, qué buena película, no la tenía vista. Realmente las películas que hablan de trastornos mentales tienen un atractivo, digamos, casi pegajoso, porque, no sé si me pasará a mí, porque a mí exclusivamente me interesa el tema de la mente o de la psicología, pero es como que asusta desde otro lugar el terror psicológico, ¿no? Es como que cualquiera que va caminando por la calle puede llegar a ser uno de esos, entre comillas, monstruos que vemos en las películas. Y acá es donde viene la polémica. Claro, cualquiera puede ser el villano, ¿no? Claro. Incluso uno mismo. Totalmente. Eso es lo más fuerte, ¿no? El miedo a la enfermedad mental empieza dentro de uno, es, y a mí no me pasará, nadie está exento. Lo que pasa con la polémica es lo siguiente. Dicen que eso motiva a muchos a estudiar psicología. Claro, sí, por supuesto. El temor a la... El autoanálisis. Exacto. Sí. Lo que sucede con, dicen algunos que estigmatizan, ¿no? Este tipo de películas donde se muestra un trastorno mental llevado al extremo, donde no todas las personas que tienen trastorno de identidad disociativo son violentas o agresivas. No pasa por ahí. Siempre tengamos en cuenta que estamos hablando de la ficción y que en la ficción siempre va a ser más atractivo llevarlo a un extremo de violencia o de locura, si se quiere. Este era el puesto número 4. La película se llama Split o Fragmentado, donde el protagonista tenía 23 personalidades en su cabeza. El puesto número 3 se lo llevó el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, el síndrome recibe este nombre a partir de la película, donde Alicia se agranda y se encoge en algunas escenas. Y esto podría tener que ver con un trastorno que habría sufrido Lewis Carroll, el escritor de la novela, en su infancia y con un trastorno que sufren muchos niños o que por lo menos muchos dicen sentir. ¿Qué es esta sensación de sentir? Los objetos muy lejanos o chiquititos o muy grandes, hasta ellos mismos, que su cuerpo se hace gigante. Por eso recibe el nombre de Alicia en el País de las Maravillas. Y habías mencionado en esa ocasión también el Lilliput de Gulliver, ¿no? Tal cual. Lo habías mencionado. Sí, el síndrome de Lilliput o el síndrome de Lilliputiense. Gulliver era, ¿no? Gulliver. Ah, ok. Vamos con el puesto número 2. Trastorno obsesivo compulsivo. Habíamos dicho ya la semana pasada que no era un tema para tomarse a la ligera, que ahora está de moda decir, tengo TOC porque de repente, no sé, me olvidé algo y vuelvo a mi casa una vez. O me acuesto a dormir y me tengo que levantar sí o sí compulsivamente a ver si cerré la llave de gas. O siento que, si no hago algo, me pongo mal. El trastorno obsesivo compulsivo tiene que estar diagnosticado por un profesional. Es un trastorno que impide, depende de su grado, la vida normal del paciente. Entonces, siempre decimos, no tenés trastorno obsesivo compulsivo. O sea, anda, hacete ver. Pero no bromeemos con el tema, no digamos, ay, sí, tengo un TOC porque, no sé, me gusta caminar por, pisar las rayitas de las baldosas. Lo que ha hecho la ficción muchas veces es eso también, ¿no? Ha sido muy criticada la obra TOC TOC porque dicen que se toma para la risa algunas compulsiones que tienen los pacientes en la obra. Y la película que les traigo hoy, que tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo, muestra al personaje, muestra la evolución de su trastorno obsesivo compulsivo. Y ya al final de la película lo muestra de una manera totalmente cruda y descarnada. Muestra el trastorno obsesivo compulsivo en su faceta más dolorosa, que es que no deja vivir a la persona que lo tiene. Ya lo absorbe, digamos. Lo absorbe, lo absorbe y lo separa de la realidad completamente porque no puede vivir sin cumplir con ciertos rituales que son los que alivian esa angustia que él tiene adentro. La película es aviador. La protagoniza, Leonardo DiCaprio, gran actor, que tardó mucho para mi gusto en ganarse el Oscar porque la verdad los personajes que ha interpretado este hombre son fabulosos. Y este no es la excepción. Él interpreta a un... Bueno, nosotros tardamos mucho en ganarnos el Martín Fierro. La verdad. Tiene razón la cuña. Tiene razón la cuña. Tiene razón. Interpreta a un aviador, un piloto, diseñador de aviones, además productor cinematográfico, así es como él gana su fama, durante los años 30 y 40. Howard Hughes, así se llamaba él. Y tenía este trastorno obsesivo compulsivo que, como te decía, es un trastorno de ansiedad, que se caracteriza por pensamientos intrusivos. O sea, un pensamiento intrusivo es algo que te viene de repente y no te lo puedes sacar de la cabeza. Que es recurrente, que es persistente, que produce mucha inquietud, que produce incluso a veces temor, que preocupa, que angustia. Ah, esa es la palabra. Y además trae aparejadas conductas repetitivas, que se llaman compulsiones, que están dirigidas y directamente asociadas a reducir esa angustia. O sea, la persona no puede dejar de hacerlo porque si no se sumen en una angustia insoportable. De muerte. La quinta edición del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, o más conocido como DSM, de la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos, ubica al TOC y a enfermedades relacionadas con él en un capítulo independiente. O sea, que así rompe con la tradición de incluirlo en un capítulo de trastornos de ansiedad o de otros trastornos, como lo hacían las ediciones previas de este manual. Las obsesiones comunes incluyen el miedo a contaminarse, miedo a que la persona o los demás estén en peligro, necesidad de mantener el orden y la exactitud y dudas excesivas. Es característico que las personas que sufren TOC sean reacias a revelar a los demás sus síntomas, por eso es tan difícil ayudarlos. Cuando llegan a un punto límite, piden ayuda. Pero para graficar este punto límite, quiero que escuchemos la escena del aviador, donde él está completamente desnudo. Y además, lo paradójico de esta escena, él está completamente desnudo porque su ropa la sentía contaminada, como que lo ensuciaba. Pero a la vez, su entorno estaba sucio, lleno de hormigas, de colillas de cigarrillos, de envases donde él depositaba su propia orina. Sentado en un sillón, casi obsesionado con pensamientos y con frases repetitivas. El aviador, protagonizada por Leonardo DiCaprio, nos muestra lo peor del trastorno obsesivo compulsivo. Tráeme la leche, 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 tráeme la leche. Debe abrir la bolsa con la mano derecha, en un ángulo de 45 grados, para que yo introduzca la mano sin tocar el papel. Repetir desde el principio, repetir desde el principio, repetir desde el principio. Si hay alguna variación en estas instrucciones, aún la más mínima, todo el proceso debe repetirse desde el principio. Tráeme la leche, repetir desde el principio. Tráeme la leche, 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 tráeme la leche. C, U, A, R, E, N, T, E, N, A, cuarentena. ¿Qué hacía mientras contaba esto? Justamente estaba orinando en una de esas botellas. ¿Vieron las botellas de leche en Estados Unidos que lleva el lechero a la puerta? Bueno, él tenía depositadas en fila una serie de botellas llenas de orina. Habla de un papel de instrucciones que le daba a alguien que venía a darle una mano porque él estaba totalmente encerrado, no salía a la calle y deletrea la palabra cuarentena que termina graficando el estado en el que él se encuentra en esta película. Recomendadísima, ¿eh? Aviador de Leonardo DiCaprio. Bueno, quiero decirles algo. Es muy fuerte y miren cómo está volando el programa. Y estos temas, por un lado lo de Batman que conecta con la ficción, pero la realidad a través de la tragedia. Tragedia que todos tuvimos seguramente, o vos que estás del otro lado, has tenido alguna tragedia en tu vida. Y por otro lado lo que cuenta May, estos trastornos mentales, que si de algo sirve la radio a la noche es para eso, para acompañarte a vos que en una de esas te sentiste identificado o identificada con alguno de estos trastornos, ¿no, Manuel? Y sobre todo aquellos que viven solos y no se animan a abrirse y contar esto que les pasa. Hay que saber para vencer. Lo decimos siempre. Y lo que aporta May es tan pero tan importante que seguramente... Puede que me esté pasando esto, puede aquello, ya está el doctor para ayudarles. Sin falta y sin vergüenza alguna. Porque todos podemos tener alguna pequeña debilidad y eso no nos hace ni mejores ni peores. No solamente apelar un momento a ese doctor, a esa doctora, anímate, anímese, tome el teléfono ahora, consúltelo, tiene un asesor espiritual que si es bueno siempre va a decir que vea también al médico además de a él, ¿no es cierto? Y todo esto es preventivo porque saberlo, conocerlo, nos está ayudando a todos. Se trae luz. Porque, a ver, así como antes nos decía, no hay que estar pensando que uno tiene un trastorno de esto porque le gusta pisar el borde de la baldosita. También sabemos que la época, los agobios, la situación en la que estamos viviendo nos hace muchas veces proclives a algunos de estos agobios. Yo le llamo así, agobios, ¿no es cierto? No hay por qué decirle, este es enfermo, no hay por qué ir al psicólogo porque uno está loco. Hay muchas veces un buen consejo, un buen remedio, un buen medicamento, una persona que desde su título oficial y formal te pueda estar acompañando hace que lo que aquí se está conversando valga muchísimo. Se quedan con nosotros. En Twitter somos numeralbonustrasnocheparanormal. Numeralbonustrasnocheparanormal. El WhatsApp está abierto. En un audio contás tu historia paranormal. 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Hay un correo electrónico. Trasnocheparanormal arroba gmail punto com. Hay una obra de teatro que se viene segunda función y última en Buenos Aires. De Mirada Mística, el martes 4 de septiembre, 7 de la tarde. En el Teatro La Comedia, Rodríguez Peña, 1062, Ciudad de Buenos Aires. Entradas a la venta. Miren que están volando las entradas. Si te perdiste la función del 7 de agosto, no te pierdas la del 4 de septiembre. Entradas a la venta en www.plateanet.com. www.plateanet.com. Llamas, si no, al 5236-3000. O vas directamente a la boletería del teatro, Rodríguez Peña, 1062, Capital Federal. ¿Qué va a ver la gente que todavía no vio Mirada Mística el 4 de septiembre, Manuel? Otro material, por aquel que quiera repetir, otro material se va a encontrar en ellos. Y además vamos a encontrar a los amigos de Efecto Cinema. Son tremendos y, por supuesto, un espectáculo que toca radio, televisión y cine con todos los sentidos abiertos. También los aromas, también los sonidos, también la meditación, también Ayapur, que eso yo ya estoy avanzando. Hay de todo. Hay de todo y de todo y no se repite porque el material que tenemos es otro que el del primer encuentro. Así que estar, que esto es imperdible y después, bueno, Dios dirá, porque es grande el cosmos y aceptamos invitaciones de todos lados. Sí, señor, para ir al interior del país, yo creo que esto recién empieza. Hola, buenas noches, Héctor, Padre Acuña, May. Soy Lili, Héctor, Lili de Bursaco. Bueno, mira, este es un audio que te mando especial. En este momento no te voy a contar ninguna historia paranormal. Tengo muchas, pero las voy a dejar para otros días. Hoy simplemente es un audio para felicitarlos porque ayer vi todo lo que publicaste en Facebook de la apertura de la noche mística y la mirada mística. Y la verdad que me emocioné, me emocioné hasta las lágrimas de verlos a todos tan felices, tan radiantes, tanto a ustedes como al público. Era una familia, eran una familia. No había, digamos, una distancia, como suele haber cuando uno va a ver una obra de teatro, que los actores siempre por un lado y el público por otro. No, se los veía a todos unificados. Era como si ustedes y el público fueran un mismo círculo de personas. Así que bueno, por supuesto, como te conté el otro día, ya tenemos las entradas para ir a disfrutar de ese evento tan, pero tan maravilloso para el 4 de septiembre. Y quiero felicitarlos porque, te vuelvo a repetir, me emocioné hasta las lágrimas de verlos con tanta alegría, tanta felicidad. Y se lo remerecen. Se merecen esto y mucho más. Así que bueno, los quiero muchísimo, los bendigo a los tres, que todo salga cada vez mejor y que cada vez haya más éxito. La verdad que son personas maravillosas que se merecen lo mejor. Así que bueno, simplemente te dejaba este audio para decirte todo esto que es muy emotivo, es muy emotivo. Lo miro, lo miro el video y la verdad que me emociona muchísimo. Los quiero mucho, Héctor. Un abrazo muy, muy grande para vos, para el Padre Acuña y para May. Los quiero. Hasta siempre, chicos. Y acuérdense que, como todos los lunes y los miércoles, hoy también están sentados con nosotros en mi mesa. Los quiero. Hasta prontito. Hasta pronto. Gracias. Qué linda, Lili. Hermosa. Abrazo de luz, Lili. Para vos y toda esa familia de tu mesa hermosa que siempre reina ahí. El pan, la paz, el trabajo y la salud. Sí, señor. Que sumo ahora a la mesa de los lunes y los miércoles, la mesa de los jueves también, porque estamos en vivo con este bonus paranormal. Se queda con nosotros. Gracias. Qué placer que decís. Qué placer, digo, formar parte de la mesa, de estar, de entrar a tu casa. Esa es la intención, ¿no? De ser un poquito compañero, un poquito amigo, un poquito lo que vos estés necesitando en esta noche o en todas las noches que nos escuchás. Así que gracias. Gracias, de verdad. Encantadísimo. Muchísimas gracias. Que todos reciban lo más lindo envuelto en alegrías. Señores, se quedan con nosotros. Bienvenidos a una nueva trasnoche. Hoy es especial paranormal y hoy las ficciones por un lado y los mitos por el otro arman este bonus track paranormal. Quédate con nosotros. No te vayas. Hoy en la noche night no se duerme. Hoy. La noche night es noche paranormal. Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña. Noche paranormal en la noche night. Después de cuatro años de éxito en las noches de la radioponía argentina con trasnoche paranormal, Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro. Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos. Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad. Un encuentro lleno de magia, milagros y asombro. Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada mística en teatro. A pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas. Teatro La Comedia, Rodríguez Peña 1062, Ciudad de Buenos Aires. Localidades en venta a través de Plateanet llamando al 5236-3000. Por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Mirada mística, el fenómeno de las noches de radio ahora en el teatro. Como siempre, gracias a los amigos de Buenos Aires Sex Shop, que es un nuevo concepto en diversión para adultos. Están en Florida 844, local 19, en Ciudad de Buenos Aires. Anotate el teléfono, 4315-1469, 4315-1469, el WhatsApp es el 11-30-35-1197, 11-30-35-1197. Te atienden de lunes a sábados de 10 a 20 horas. No tengas vergüenza, ¿eh? Este es un buen horario también para meterse en la página web www.buenosairessexshop.com.ar Hacen envíos muy discretos a toda la Argentina. Son un equipo joven, sin prejuicios y dispuestos a asesorarte para que logres tu mejor experiencia. En Buenos Aires Sex Shop, tu deseo siempre se cumple. No tenés idea lo que podemos generar juntos. Ediciones, artes, publicidades, spots, masterización en off, remixes aeróbicos, mezclas, buy set, tómate todo el tiempo que necesites. Acá estoy, DJ BAB. Consultas al 3465-5965-48 o vía e-mail djbab.gmail.com. Facebook, DJ BAB Sessions. Gracias, gracias Sasa, gracias Mike, gracias Héctor. Paren con los bombos, paren con los bombos. Que después hay que pagar asignación por hijos. Bueno, si quieren un buen show, se los recomiendo. www.maurelimitador.com.ar Te vas a matar de la risa. Vas a ver. Después no digas que no te avisé. Clínica del alma del Padre Obispo Manuel Acuña. Una experiencia de sanidad espiritual sin igual. Todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones. Aire, agua, fuego, tierra y éter. La experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de América Latina. Clínica del alma. Su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia. Reservas 47-59-90-67 o 47-50-32-69 de lunes a viernes de 15 a 19 horas. Ya salió Ser Locutor. Un libro pensado para estudiantes de locución, locutores, aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio. Ser Locutor de Héctor Rossi. Pedilo por correo electrónico. Serlocutor arroba gmail punto com. Envíos a... Doctor, buenas noches. Me quisiera contar una historia paranormal que lo vivía en carne propia con mi señora. Hace unos años atrás, yo la conocí, hace cinco años que tenía mi señora, la conocí. Y me entero que con el tiempo que era, ella iba a la Umbanda. Servía a lo que incorporaba la hermana. Bueno, nos juntábamos todos y con el tiempo peleábamos. En cada discusión que teníamos, ella se manifestaba, se incorporaba. Se la incorporaba a sana muerte. Resulta que ella había hecho un trabajo y había pedido algo y no le ofrendó lo que tenía que ofrendarle. Y como yo soy creyente, la había llevado a la iglesia, la energética. Y ahí la liberaron, le sacaron todos los espíritus que tenía. Pero todavía creo que le queda uno, es el más fuerte. Pero gracias a Dios, ahora está calmada, no pasa mal, no pasa mal nada por ahora. Pero sé que todavía le quedaba un espíritu fuerte adentro. Especial, mitos y ficción. Bonus Track, paranormal. Gracias por acompañarnos, estamos en vivo. El WhatsApp abierto, 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Estabas escuchando atento el mensaje, ¿no Manuel? Mucho Héctor, mucho May, porque no hay que jugar con esas cosas, las incorporaciones, los espíritus bajos. Ahí vemos después como la gente queda totalmente comprometida espiritualmente con eso. Bien. Y esas son más que larvas, son espíritus inmundos. Entonces si sabemos a dónde vamos, si sabemos qué se procede, qué son las incorporaciones, para qué. Si después vas a terminar buscando la liberación. Una liberación que va a costar. Claro. Porque vos abriste la puerta. Si dejamos la puerta abierta, entra quien quiere. La puerta hay que cerrarla al mal. No hay que jugar con eso. A veces hay una especie de deseo de omnipotencia con la cuestión espiritual y con el manejo de los espíritus. Nadie maneja los espíritus. Y aquí hablamos de san la muerte y de otras cosas ligadas a pactos oscuros. Dice que ahora está mejor y más tranquila. Bueno, no pudo decir que está sana. Son historias reales, como esta que llega al mail, trasnocheparanormal.gmail.com Soy Antonio de Chile. Yo trabajo en un supermercado en la quinta región a orillas de la costa, en el cual varios de mis compañeros han visto cosas muy extrañas, y no solamente el turno de noche. Hace poco una de mis compañeras vivió la experiencia de que se le apareció una pequeña niña de unos nueve años, con cabello largo, rubio, con rizos, y llevaba un vestido celeste de un estilo antiguo, dentro de la sala de proceso. Mi compañera, al momento de ir a hablar, a esta niña, desapareció ante sus ojos. En otra ocasión, hace unos años, apareció durante la noche, solo está el guardia, un hombre parado en frente de la vitrina de fiembrería. Salió corriendo de golpe hacia la entrada principal, la cual estaba cerrada, y al llegar, este continuó corriendo por la pared y desapareció al llegar al techo. A veces los carritos de clientes comienzan a moverse solos por el pasillo. Esto ocurre siempre. Antonio desde Chile, que nos escucha también. Está necesitando que ese lugar sea urgentemente, algunos dicen limpiado, bendecido y exorcizado. Porque se exorcizan los objetos, las propiedades y también las personas. Estamos en vivo, usamos numeral bonus trasnoche paranormal. Numeral bonus trasnoche paranormal en Twitter. A todos los que van llegando, bienvenidos. Una foto, una foto de la tele apagada, una foto de la radio encendida. A esta hora se apaga todo, menos la radio. Así que los invitamos a subir su foto en Twitter, a dar su reporte. Acá estoy presente, escuchándolos desde... Queremos saber en qué lugar estás. Y yo quiero saber también, porque a mí me impresionó muchísimo. Lo decíamos en el momento que disfrutábamos de estos instantes del programa. Me impresionó mucho el material tan rico y tan bien relatado de May respecto al aviador. A ver qué opina la gente. Obvio. A mí me dejó muy impactado. Aprendí mucho, como siempre cuando habla May con sus detalles, y sus cosas que son científicas y técnicas, y sobre todo, ver cuánta gente lo sufre. ¿Cierto? Cuánto está pasando. Ahora, en mi Twitter ya están subidas las imágenes. Esta escena en particular está subida para que vean las condiciones en las que estaba. Para que vean de lo que hablábamos, cómo estaba rodeado de todos estos objetos, casi rituales, que tenía que lograr él para estar tranquilo consigo mismo. Terrible. Y a los que tienen familia, yo les pido que la familia se comprometa con ellos. A mí me pasa con otro caso que he recibido ya hace un tiempo. Estoy sosteniendo a la señora y gracias a Dios han intervenido dos médicos ya con los acumuladores compulsivos. Ah, sí. Un contador, un profesional. Sí, viste, no tiene nada que ver con lo intelectual. A eso me refiero. No se trata de mayor o menor formación, de clase social. Lo mismo que una persona cuando dice del exorcismo, no, porque hay que creer, no creer. No creer no te salva las consecuencias. En este caso, un contador, un hombre grande, una señora amorosa, una esposa sufriente, a la que ya, que nosotros estamos asistiendo hace tiempo, a la que ya acercamos, con la opinión de dos médicos. Y bueno, se está viendo la necesidad hasta de la internación de este caballero. Pero estamos hablando también de algo muy delicado, que es el ir juntando cosas todas en la casa, casi sin quedar lugar para nada. Para uno mismo, claro. Este programa va a terminar con un cuento adaptado por Juan Pablo Martínez y lo va a interpretar Sebastián Yapur. Es el hombre muerto. Una adaptación del cuento de Leopoldo Lugones. Ah, qué lindo. Con ese cuento cerramos este programa. Qué lindo adaptaciones hace este muchacho, ¿eh? Sí, fenómeno, ¿eh? Es un genio. Un genio. Como sos vos un genio, y en este caso Batman, Manuel, que tiene mucha tragedia en la vida real, para los que no conocen la historia detrás de la ficción, y hablando también del mundo del cómic, ¿no? Para los que solo se quedaron con la película o con lo comercial, hay muchas historias detrás de este personaje. Muchas historias que además tocan, en este caso, situaciones hasta cotidianas y con las que tropezamos, ¿no? Hablábamos nosotros de un hombre que trata de apagar sus gritos internos y se levanta por la noche a vestir su traje y salir a buscar el acallar, el hacer justicia sobre los gritos de otros, ¿no? Y esa es como un poco su motivación para hacer justicia, sin asesinar, sin matar, que esa es la característica de Batman. El Batman no mata, pero Batman sí trata de encontrar ese alivio en el apagar otros gritos. A Gordon, como recién decíamos, el comisionado, el comisario, y su situación interna, ese grito de dolor de quebranto que le hace luego al final agredir a su propio hijo. Bueno, crímenes muy duros. La droga también en el medio, una droga que se llama Turbo en la ficción. Podría ser tranquilamente el éxtasis, ¿no? Digo, acá tiene un nombre de ficción, pero tranquilamente puede ser algo de la vida real. Exacto. Llegando a través de una familia muy poderosa económicamente, o sea que pensando en los negocios y sin escrúpulos. Negocios, eh, miremos esto, ¿no? Negocios sin escrúpulos, eh, cosas que en la vida real estamos viviendo con tanta, con tanta, con tal de ganar dinero, entran en el tema del tráfico de la droga, se cree que hay una venganza en la cuestión, que hay una, una, un ajuste de cuentas, el comisionado asiste a un cuadro tremendo del crimen de toda la familia, el esposo y la esposa, no el niño, el niño queda, es una niña, perdón, queda aparte, en estado catatónico, ¿no? La mujer colgada con el propio cable de su teléfono, el hombre, bueno, desnudo, vejado y con su cabeza dentro del televisor, ¿no? Entonces ese cuadro ve Gordon luego de discutir con la señora y salirse. ¿Pero qué sucede? ¿Hay algo más detrás de la droga? ¿Hay algo aparte de eso? ¿Por qué ese tipo de, 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 de trato que no se corresponde con la mafia de la droga, digamos, no? Sí, y que además tan parecido a su historia personal, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Y qué sucedió allí? Allí hay otra situación de, 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 de gran, este, repercusión hoy también. Eh, la pornografía infantil y el abuso, el abuso. ¿Y el abuso? Y el abuso. Ajá. Y el abuso. El, 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 este hombre abusaba de su niño, la mujer lo sabía y además era un pornógrafo infantil que hacía que el niño eh, 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 fuera filmado al momento de, terrible, ¿no? Terrible. ¿Cómo cambia el escenario, no? Obvio. Eh, cuando uno dice pobre, familia, fue víctima de un ajuste de cuentas y cuando después se conoce el trasfondo, digo, uno se siente a veces por ahí como culpable pensando, pero decís, bueno, bien merecido lo tiene, entonces. ¿Por qué? Porque la mujer lo sabía y nunca avisó. Entonces fue ajusticiada. Símplice. Exacto, con el cable del teléfono. Muy simbólicas las dos muertes. Exacto. El otro, eh, con las quemaduras de cigarrillo. Sí. Y los genitales y la cabeza dentro del televisor. Claro. Batman va descubriendo todo esto. Uh-huh. Hay alguien más detrás, no solamente la droga, ¿eh? Hay otro grito. Uh-huh. Hay otro grito. ¿Por qué subraya, Manuel, el grito? Porque hablamos de este cómic que se titula Batman Gritos en la noche, ¿no? Gritos en la noche. Y de alguna manera también empieza a mostrarnos la psicología de la persona. Es un personaje, no Batman, pero digo, de esa persona que está ahí. Exacto. Y Batman, que sigue ayudando a esa casa segura, donde yo decía, hay un psicólogo, un excombatiente, la hermana del psicólogo, una gran mujer dedicada a la solidaridad. Bueno, esta mujer va viendo situaciones delicadas en su hermano, en su hermano el psicólogo. Había estado en la guerra. Había sido un psicólogo para los soldados. El que lo estaba acompañando también era un soldado. Uh-huh. ¿No? Él había sostenido a muchos. Se le habían dado órdenes de ir a muchos lugares donde al final no estaba el enemigo. Había familias. Uh-huh. Batalla, guerrillas, Centroamérica, aldeas, gritos. Gritos de niños muriendo. Espantoso. Uh-huh. Gritos de niños muriendo. Este psicólogo tratando de ayudar a los soldados a superar el hecho de que al final de la jornada los que habían matado con las balas que se supone iban contra un enemigo político mataban a los inocentes niños, ¿no? No habla el cómic de eso que hoy tanto se comenta, ¿no? Como el efecto colateral, daño colateral, exacto, nada de eso habla el cómic. Está hablando de la situación trágica del asesinato de esos niños, que también aparece pintados en algún momento, en algún instante. Una criatura que dice que el que había venido a matar a su padre, otro caso, había sido Batman. Ajá. Entonces, Batman comienza con el comisionado Gordon, que es su amigo en este cómic, comienza a buscar la realidad de ese criminal que parece fuera como él. Que lo imitaba, digamos, o se hacía pasar por él. Claro, porque decía que tenía un murciélago. Ajá. Que tenía un murciélago, era oscuro. La curiosidad de que Batman se pone una máscara para desenmascarar situaciones. Exacto. Y aquí, eso que dijiste es puntual. Nos vamos a encontrar por primera vez, yo no he visto en otro, por primera vez a Batman yendo al lugar donde está la niña catatónica, la hija de ese matrimonio, yendo a visitarla, ella pega el grito y él se quita la máscara. Yo te propongo algo. Por primera vez. Por primera vez. Este material vamos a seguir relatándolo el próximo jueves. Encantado, señor. Pero ahora, y ya estuvimos haciendo algunas fotos, vamos a seguir subiendo fotografías de este cómic. Es espectacular, es espectacular. Es una obra de arte. Además, la historia es atrapante. Ahora le vamos a sacar unas fotos. Manuel me lo da para que yo lo tenga en mi mano. Sé que lo valorás tanto, me da tanto gusto, que yo cuando lo elegí dije, este le va a gustar a May. Lo vamos a fotografiar para que lo puedan también disfrutar quienes están escuchando. Cómo no. Ahora lo subimos en las redes, arroba Héctor Locutor, si me quieren seguir en Twitter, arroba Héctor Locutor, en Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor en Twitter, arroba Héctor Locutor Ok en Instagram. Ahí subo ahora las fotos con el hashtag numeral bonus trasnoche paranormal. ¿Cómo lo siguen a Acuña en las redes? Arroba Obispo-Manuel en el Twitter, Obispo Manuel 62, que mi año nacimiento, en el Instagram. Instagram, ¿eh? Muy bien. ¿Y a May cómo la siguen? Arroba May con Y, Martorelli, doble L. En las dos redes. En las dos redes. Se viene la nueva función de Mirada Mística. Va a ser el martes 4 de septiembre. ¿Puedo ir? Sí, señor, tenés que venir. Tenés que ir. Segunda y última función en Buenos Aires. Segunda y última. Porque después nos vamos para el interior y obviamente este mensaje es extensivo a todas las cadenas de radio repetidoras que nos ponen al aire en el interior. Si nos quieren convocar para que llevemos Mirada Mística a su ciudad, simplemente nos escriben al WhatsApp 11 27 84 107 3. Queremos que todos tengan la misma experiencia de Lilian. Que todos nos vean cerquita. Queremos estar cerquita de ustedes. Sí, señor. Los que no pueden venir, vamos nosotros. Sí, señor. Y les vamos a dar ese abrazo que sabe dar Héctor, que yo doy también con cariño, que May hace trascender a través de los micrófonos. Queremos estar cerca porque somos, a ver, una familia. Ella lo dijo, nosotros lo creemos y eso siempre se generó alrededor de la mesa de Héctor Rossi y lo paranormal, que son un sinónimo. Y bueno, aquí estamos. Para ustedes, por favor, a todos, a todos les decimos, denos la oportunidad de acercarnos a su provincia, a su localidad, a su región, que ahí vamos a llegar con este mismo cariño con que lo estamos haciendo en Buenos Aires. Sí, señor. Pero agendate y acordate. Martes 4 de septiembre, 7 de la tarde, segunda función de Mirada Mística. Podés comprar ahora tu entrada en www.plateanet.com www.plateanet.com O llamás al 5236-3000 5236-3000 La otra opción es ir directamente mañana. Entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche está abierta la boletería Rodríguez Peña 1062, Ciudad de Buenos Aires. Vas directamente, compras y podés pagar en efectivo, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito. Hay dos por uno con el Club La Nación. Bueno, todas las opciones para que estés ahí. ¡Especial! Sí, señor, especial. Le ponemos una canción y seguimos. No te vayas. Quédate. Ella se despertó y vio al pie de la cama a una figura de una mujer con un vestido blanco. Ella me acercó a tocarlo con el pie y sintió que había alguien ahí. Se dio vuelta del miedo. Cuando se volvió a dar vuelta, esa figura ya no estaba. Bueno, la radio está muy buena. Esta noche no se duerme hoy. La noche night es noche paranormal. Héctor Rossi y el Obispo Manuel Acuña. Noche paranormal. Noche night. Ya salió Ser Locutor. Un libro pensado para estudiantes de locución, locutores, aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio. Ser Locutor. De Héctor Rossi. Pedilo por correo electrónico. Serlocutor.gmail.com Envíos a todo el país. Serlocutor.gmail.com Serlocutor.gmail.com Contrata para tus fiestas al mago de las voces. www.mauroelimitador.com.ar Radio City 107.3 La noche night y zona arcade multijuegos te regalan un super fichín. Para volver a ser chicos y recordar la época de oro de los videojuegos. Una máquina arcade del tamaño real. Mario Bros. Wonder Boy. Street Fighter. Y 16.000 juegos más. Para participar, escuchá la noche night a las 22. Todos los viernes durante el ochentómetro te contamos cómo podés ser el ganador. Un super arcade puede ser tuyo. No tenés idea lo que podemos generar juntos. Ediciones. Artes. Publicidades. Spots. Masterización en off. Remixes aeróbicos. Mezclas. Buy set. Tómate todo el tiempo que necesites. Acá estoy. DJ BAB. Consultas al 3465-596548 o vía e-mail djbab.gmail.com. Facebook. Facebook. DJ BAB Sessions. Hola. Héctor. ¿Taza? May. Hola. ¿Me escuchan? Contraten para sus fiestas al mago de las voces. www.mauralimitador.com.ar ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Después de cuatro años de éxito en las noches de la radioponía argentina con Trasnoche Paranormal, Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro. Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos. Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad, un encuentro lleno de magia, milagros y asombro. Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada mística en teatro. A pedido del público, agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas. Teatro La Comedia. Rodríguez Peña, 1062, Ciudad de Buenos Aires. Localidades en venta a través de PlateaNet, llamando al 5236-3000. Por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Mirada mística. El fenómeno de las noches de radio, ahora en el teatro. Esto es Bonus Paranormal, Especial Ficción. Hola chicos, soy Claudio acá de Ezeiza. Los estoy escuchando ahora en este momento. Hace poquito los encontré en la radio, pensé que no estaban más en la radio. Muy bueno en la radio, estuvo muy bueno. Fui al teatro a verlos y estuvo muy bueno. Espero que pasen este mensaje y nada, saludos. Pero cómo no lo vamos a pasar, si además viniste a vernos, estamos súper contentos, preparándonos ya para la segunda y última función en Buenos Aires. Perdón que lo repitamos, pero la verdad queremos volver a llenar. No lo dijimos al aire para no parecer arrogantes o soberbios, pero la verdad que estaba lleno el teatro, llena la platea del teatro La Comedia. Totalmente y con gente toda preciosa, toda positiva. Sí señor. Así que uno de los cambios que le vamos a meter a esta segunda función es que va a responder más consultas Manuel y que, bueno, estoy spoileando un poco la obra. No vamos a dejar para el final las consultas, vamos a ir metiéndolas durante todo el espectáculo. Encantado. ¿Te gusta la idea? Me encanta la idea, así le damos más tiempo a los amigos y, bueno, vimos que había sido mucha la gente, ¿no? Sí, claro, obviamente. Así que anímense que vamos a estar contestando. Y hay Héctor con ustedes y todos juntos. Sí señor. Para llevar claridad y luz en esa gran usina de luz como la que se armó la primera vez. Es en el Teatro La Comedia. Es el martes 4 de septiembre, 7 de la tarde. Entradas a la venta en Plateanet, www.plateanet.com. En mi Twitter, arroba Héctor Locutor, hay un tuit fijado con el link para que compres la entrada ahora. ¿En el tuyo también? Total. Ya, ya mismo. Inmediatamente, en este momento, saca tu entrada y te estamos esperando. Es lo mejor. Y lo volvamos a decir como la otra vez que vimos que mucha gente al final terminó agradeciendo el regalo que le había hecho otro amigo, otro hermano, un familiar. ¿Querés hacer un buen regalo? Regalá una entrada de esta. Vas a ver qué lindo lo que va a vivir tu amigo, tu amiga, tu mamá, tu papá, tu hermana. Sí señor, los invitamos y los esperamos a todos el martes 4 de septiembre. Abríamos este programa, en realidad el programa del jueves pasado, hablando de los trastornos mentales llevados a la ficción, segunda y última parte con May Martorelli. ¿Cuál nos quedó? Nos quedó el puesto número uno, el síndrome de Fregoli, que se lleva el puesto número uno porque la película que vamos a recomendarles, o la película en la que se encuentra este síndrome, está hecha enteramente en honor a este síndrome. El síndrome de Fregoli es un desorden neuropsiquiátrico en el que el paciente insiste que conoce a una persona que realmente no conoce o cree, y esto es lo más curioso, que todas las personas son en realidad una misma persona. El síndrome, dicen los estudiosos, que puede estar relacionado con una lesión en el cerebro, y generalmente es de naturaleza paranoica. La persona delira, cree que es perseguida por una persona que cree que está disfrazada, es un delirio muy particular. Perdóname, la persona cree que siempre es el mismo que tiene distintos rostros. Claro, y que se pone disfraces, pero que en realidad es una sola persona. Que hay un único interlocutor en el mundo, digamos, en el universo, y ese único interlocutor es el que aparece con los rostros de los demás. Y además tienen el componente que lo acosan o lo persiguen o que... No, porque si no, parándome en el lado espiritual, esto de que todos somos uno, hasta me parecía una linda metáfora. Una metáfora, claro. Pero si lo sufre, ya no. No, no, no. Y qué manera de sufrirlo, ¿no? Porque está como siempre investigado, como siempre observado, como siempre que lo están espiando, como lo investigan. Sí, y además esto de no poder distinguir, ¿no? Porque una persona que tiene el síndrome de Frégoli puede también recordar lugares de manera errónea, objetos y eventos. Y este trastorno puede ser explicado por los nodos asociativos. Los nodos asociativos sirven como un vínculo biológico de información sobre otras personas con un rostro familiar para el paciente. En el síndrome de Frégoli, se clasifica tanto como una ilusión monotemática y como un síndrome de identificación errónea delirante. Una clase de creencias delirantes que implican identificar mal a las personas, identificar mal lugares, identificar mal objetos. Igual que la ilusión de Capgras, los psiquiatras creen que está relacionado con un colapso en la percepción normal de la cara. Es un trastorno raro. Por eso se lleva también el puesto número uno. Y la persona que lo sufre está convencida de que diferentes personas son en realidad la misma. El delirio principal está compuesto por esto. La persona cree que diferentes personas son la misma, como si nosotros tres que estuviéramos sentados aquí en el estudio y yo sufriera el síndrome de Frégoli, yo creo que Héctor y que Manuel en realidad son los dos Héctor. O son los dos Manuel. Mirá qué bárbaro. Es difícil de entender, ¿no? Bueno, si yo fuera Héctor sería más lindo. Exacto. No, grave, grave, grave. Tremendo pobre persona, ¿no? Cuánta situación está viviendo. Sí, y en la película, que se llama Anomaliza, Anomaliza, Michael Stone es el escritor y el experto en servicio al cliente que protagoniza esta película. Él se sube a un taxi en dirección a un hotel que comparte el nombre con este síndrome en cuanto aterriza en Cincinnati. El hotel se llama Frégoli. Bien. Esto lo hace el autor de la película. Para mostrar el guiño, ¿no? Claro, es un guiño. Bueno, Charlie Kaufman, que es quien concibe este film como obra de teatro, la firmó también como Francis Frégoli. Él no se puso Charlie Kaufman, firmó como Francis Frégoli. Qué bárbaro. Ahí es donde, como decís vos, tira un guiño. Claro. Quizás quienes la vieron sospecharon en las primeras secuencias o quizás no te das cuenta hasta que Michael, el protagonista, llega a este hotel. Pero todos y todas, menos él, menos él, tienen el mismo rostro. Tienen la misma voz de hombre. Hombres, mujeres, niños, niñas, todos tienen la misma voz. Dios mío. Y tienen todos el mismo rostro. Y él vive así. Y él vive así. La película es un intento de entender, quizás, o un intento de ponerle imagen, una mirada subjetiva desde el que sufre este síndrome. Es siempre la misma voz, siempre la misma cara, pero es una ficción. Entonces, de pronto, en esta ficción, aparece una voz distinta, una voz femenina. La voz de Lisa, que vamos a escuchar en el audio a continuación. En Anomaliza, Michael, encuentra a alguien que de repente luce diferente, se oye diferente. Y él, como anonadado por esto, le pide que por favor le hable y le cante esta canción. Una sorpresa. Me gustaría mucho escucharte cantar. No seas raro. Por favor. Me harías feliz. No sé. ¿Está bien? Demente. Solo un poco. Muy bien. Aquí voy. No te rías de mí. Listo, es todo. ¿Contento? ¿Fue tan hermoso? No, fue... Ay, Dios mío. ¿Estás llorando? Fue muy hermoso. Es una gran canción. Yo quiero ser quien camina en el sol. Describe perfectamente quién quiero ser. Eres tan sensible, Michael. Eso es muy dulce. Es tu voz, Lisa. Sigue hablando. Dímelo todo. Eres increíble. ¿Por qué estás haciendo esto? Te estás burlando de mí. No, no. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Gracias. Gracias a ti. Emocionado, ¿no? Y este encuentro resume básicamente, o sea, teniendo en cuenta la película, ¿no? Y este síndrome. Este encuentro de dos personas que se encuentran fascinadas la una con la otra, resume también todos los encuentros amorosos, o resume también todos los encuentros de enamoramiento. Si se quiere de una manera poética, el autor lo que intenta hacer, esta es mi interpretación, es mostrar que en un mundo donde todo es igual, él encuentra esta luz en Lisa, que la escucha y se permite escucharla diferente como para salir de su enfermedad, ¿no? Y es hermoso y es poético y me pareció lindo traer esta escena porque además de que es la canción de Cyndi Lauper, ¿no? Las chicas quieren divertirse. Ella no puede entender cómo él se emociona tanto al escucharla, pero claro, ella no sabe que para él todos, todas, todas las voces, todos los rostros, todos los lugares son lo mismo y que ella es diferente. ¿El significado de esto es que él se empieza a curar? Mirá la película. ¿Cómo se llama? Anomaliza. Yo quiero verla, yo quiero verla, ¿no? Bueno. Además, me hace acordar aquello del principito, ¿no? Habrá muchas rosas, pero esta es mi rosa. Claro. Ella se transforma en algo distinto por completo de todo eso que es tan igual, tan idéntico, que la emoción está y la sorpresa en sentir que de repente no todo es la rutina, lo gris, lo parecido y que palpita incluso de otra manera, ¿no? Y que encontrás cuando encontrás a ese otro que de repente le interesa lo que vos tenés para decir, o le gusta tu forma de hablar, o quizás hasta si cantás mal no le importa y le gusta escucharte cantar. Digo, todos esos pequeños detalles cuando encontrás a ese otro tan significativo en tu vida. Un poema. Anomaliza. Si la querés buscar, Anomaliza. Noche Night Noche Paranormal Parte de este programa se graba en los estudios de La Otra. www.radiolaotra.com.a La Otra, productora de contenidos. Ya salió Ser Locutor, un libro pensado para estudiantes de locución, locutores, aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio. Ser Locutor, de Héctor Rossi. Pedilo por correo electrónico. serlocutor.gmail.com Envíos a todo el país. serlocutor.gmail.com serlocutor.gmail.com Contrata para tus fiestas al mago de las voces www.mauroelimitador.com.ar Radio City 173 La Noche Night y Zona Arcade Multijuegos te regalan un super fichín para volver a ser chicos y recordar la época de oro de los videojuegos Una máquina arcade del tamaño real Mario Bros, Wonder Boy, Street Fighter y 16.000 juegos más Para participar, escuchá La Noche Night a las 22 Todos los viernes durante el ochentómetro te contamos cómo podés ser el ganador Un super arcade puede ser tuyo No tenés idea lo que podemos generar juntos Ediciones, artes, publicidades Spots, masterización en off Remixes aeróbicos Mezclas, buy set Tómate todo el tiempo que necesites Acá estoy, DJ BAP Consultas al 3465 59 65 48 O vía e-mail djbab arroba gmail punto com Facebook Facebook DJ BAP Sessions Hola, Héctor ¿Taza? May, hola, ¿me escuchan? Contraten para sus fiestas al mago de las voces www.mauroelimitador.com.ar ¿Se entendió? ¿Se entendió? Después de cuatro años de éxito en las noches de la radioponía argentina con trasnoche paranormal Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad Un encuentro lleno de magia, milagros y asombro Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista Mirada mística en teatro A pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas Teatro La Comedia Rodríguez Peña 1062, Ciudad de Buenos Aires Localidades en venta a través de Plateanet Llamando al 5236-3000 Por la web www.plateanet.com O en la boletería del teatro Mirada mística El fenómeno de las noches de radio Ahora en el teatro Gracias por acompañarnos, por estar acá con nosotros en este bonus de la trasnoche paranormal Hoy usamos numeral bonus trasnoche paranormal Numeral bonus trasnoche paranormal Si estás ahí, querés dar tu presente Acá estoy Héctor, escuchándolos desde En qué lugar puntual estás Y si querés agregarle una foto a ese lugar Cenando, terminando de cenar Trabajando Arriba del taxi Esperando el bondi en algún lugar de la Argentina Aquellos que nos escuchan por las repetidoras Bueno, si se animan Una foto de esta fría noche Y lo que se ve desde la ventana de tu casa Es una noche ideal Para lo paranormal Y es una noche especial Para hablar de la parte mística De la ficción Dentro del mundo paranormal Te repito Usamos numeral bonus trasnoche paranormal Numeral bonus trasnoche paranormal Voy a recibir a Nuestros compañeros Para encarar directamente La ficción en el mundo paranormal Sebastián Landresina De Marvelflix Hola Seba, ¿cómo estás? Héctor, ¿cómo vas? Buenas noches Buenas noches, bienvenido ¿Qué trajiste para hoy? Hoy les traje algo más místico Vamos a hablar de Dormammu Un villano de Doctor Strange Del universo Marvel Que ya tuvo aparición en el UCM En las películas de Marvel Studios Y hoy les voy a contar un poco De qué trata el personaje Y cómo lo adaptaron en la película ¿Cómo se escribe para los que son ignorantes del mundo Marvel? Dormammu Dormammu es D-O-R-M-A-W-M-U Bien Dormammu Búsquenlo, google en el Mientras Tanto En el Mientras Tanto Y ya podemos empezar a subir fotos Numeral bonus trasnoche paranormal Este villano ¿Cuál es su característica principal? En realidad es el dominante de la dimensión oscura Dentro del universo Marvel Tanto en los cómics como en el UCM Si hiciéramos un paralelo A ver si se puede hacer un paralelo con el mundo real Digo, hablando de lo místico, del ocultismo ¿Estaríamos cerca del diablo? Digo, ¿por dónde lo podríamos encasizar? En realidad no es ni tan cerca ni tan lejos Porque también tiene que ver mucho con las artes místicas La magia, el ocultismo y demás Dormammu es un ser que está compuesto solamente de energía Con lo cual es muy poderoso Y lo que tiene la dimensión oscura adaptada en la película Es que en la dimensión oscura no existe el tiempo Bien Todo es eterno, supuestamente Bien Y la misión de Dormammu dentro de lo que es la película Es absorber a la Tierra Para justamente alimentarse Porque él se alimenta no de mundos como Galactus Sino se alimenta de la energía de las personas De la vida Exactamente Y eso lo hace más poderoso Ahora nos metemos con Dormammu Voy a presentar también a Ignacio Setembrini Que es experto en videojuegos Y está con nosotros Y trajo hoy algo Cuando nos enviaba el material Decía, ojo que este material es muy sensible Hola Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Héctor? ¿Todo bien? Bien ¿Por qué es tan sensible esto de lo que vas a hablar? Bueno, porque trata de las enfermedades mentales Sobre todo sobre una Que tal vez hablaremos en un momento No voy a revelar cuál Y es, el juego es Hellblade Senua El sacrificio de Senua Lo terminé hace poco Esto es un juego reciente ¿Es un juego relativamente nuevo? Es muy nuevo Salió el año pasado Y Nada Tal vez a más de uno lo vaya a inquietar Es un juego que tiene una mecánica Bueno, no una mecánica Sino una estética muy especial Porque juega Con un sentido que es El oído Y nos puede dejar Muy traumados Se escribe Hellblade H-E-L-L-B-L-A-D-E Si lo quieren buscar Hay videos en Youtube Hay imágenes en Google Para empezar a compartir Numeral bonus Trasnoche paranormal Ahora lo empezamos a desarrollar Y el que resta Es Horacio Alejandría ¿Cómo le va? Bienvenido ¿Cómo estás Horacio? Muy bien Que traes el terror Siempre en el cine retro ¿Y hoy por dónde va? Hoy va por donde Fue John Carpenter John Carpenter de joven Un neyorkino Muy inquieto Admiraba una película De 1951 Que se llamaba El enigma De otro mundo Y él la recreó Allá por la década Del 80 Le puso como título De Thin La cosa Diríamos aquí Traduciéndola Y es un ser Que se adapta Al cuerpo En el que ingresa Puede ser un animal Una persona Y genera un conflicto En una base Polar Con los habitantes De ese lugar Y confunde Y transforma todo En una gran película De cuestiones Muy inherentes A la identidad De las personas Porque nosotros Estamos acá Los cuatro Compartiendo La noche night Y qué pasa Si uno de nosotros Fue absorbido Por ese ser Claro Y cómo hacemos Cómo nos damos cuenta Cómo nos damos cuenta Y ese es quizá Uno de los momentos Culminantes de la película Cómo nos damos cuenta Que uno de los cuatro Lo miro a Sebastián Está distinto Está distinto Sí La particularidad De ese ser Extraterrestre Era que se adaptaba Al otro Pero cuando lo descubrían Qué pasaba Es fuerte el material Que hay para hoy Numeral bonus Tras noche paranormal Vamos a abrir con Sebastián De Marvel Flicks Pero antes Sobre la mesa Del estudio Hay un ¿Cómo se llama? Esto es un libro Un cómic ¿Qué es? Eso es un cómic Que se llama Doctor Strange El juramento Es un recopilatorio De historias Y nos cuentan también Un poquito La historia de origen ¿Podés sacarle una foto Y subirla a las redes? Sí, totalmente Ya le sacamos una foto Y la estamos subiendo Estábamos comprobando Con Horacio Que el que esté hablando Sea yo Y no otra persona Tranquilo Horacio Que soy Por ahora Por ahora soy yo Pero sospecho de Héctor Hay que ver Si no me posee Dormamo Cuidado ¿Cómo llega este cómic a vos? Este cómic llega A mis manos Gracias a los amigos De Sector Comiquería 2814 Sector Comiquería 2814 Los pueden encontrar En Instagram Tienen una amplísima variedad De lo que quieran Comics Tienen muchos issues nuevos Tienen también Mechandiser Algunos funkos ¿Dónde están? Están en Suipacha 869 Es la dirección Perdón 892 Suipacha 892 Suipacha 892 Ciudad de Buenos Aires Correcto Un abrazo ¿Cómo se llaman? Sector 2814 Comiquería Muy bien Gracias por la gentileza De darte el material ¿No? Sí La verdad que Les agradezco A los muchachos Que me brindaron Este material Que sirvió Para construir Lo que les voy a contar hoy Bueno Vamos al grano Directamente Dormamo Dormamo aparece En Doctor Strange Mediante lo que se conoce Como un ritual De invocación Por eso Lo traje a la mesa Hoy Dormamo es invocado Por un maestro De las artes místicas Que se llama Caecilius Que tiene Lo que se conoce Como un grupo De fanáticos Ocelotes Se le dicen también En la película Que son unos desertores Del Camartage Es el lugar Donde Doctor Strange Aprende sus habilidades Como maestro De las artes místicas Ellos tienen Un ritual Este Que se basa En Una hoja De un libro Que se llama El libro El libro de Caliostro Ajá Que es un libro Que tiene todos los hechizos De las artes místicas Tiene muchos hechizos De magia negra Y en la película Caecilius se roba Una hoja Decapitando al bibliotecario De la Que custodia estos libros Se roba esa hoja Convoca a los fanáticos Y mediante un ritual De invocación Dormamo los posee En la película Hay una escena Que se ve Y hay otra Hay una eliminada Donde él Asesina a uno De los fanáticos Por no poder invocar A Dormamo ¿Por qué la eliminaron? Porque En un principio Sonaba Medio capaz Agresiva Pero para el corte final De la película Quedó mejor Que todos los fanáticos O los elotes Sean poseídos Por el poder De Dormamo Que viene directo De la dimensión oscura A ver Hay una escena Para compartir Esta parte Exactamente Los fanáticos invocando Tenemos dos escenas El fanático invocando A ver Si está Ponele ahí Y nos contaste Está en inglés Si está en inglés La voy a contar A ver Allí están entrando Contale a la gente Que se ve Es una iglesia abandonada Están hablando de la fe Ahí hablan del libro De Cagliostro Que hay que tener Mucha fe Una fe muy poderosa Para Poder hacer el ritual ¿Quién es el que habla? El que está hablando Es Cacilius Escuchen como hablan Ese ruido es La insignia de Dormamo En la frente Que les quema la frente Y va mostrando Uno por uno A los fanáticos Como se les quema la frente Con el símbolo De Dormamo Algo falló ahí ¿Qué pasó? El fanático No pudo invocar A Dormamo Me pregunta ¿Qué pasa? Tu muerte No será natural Después de todo Y ahí Cagliostro Se empuña Una espada mágica Y lo corta Y lo mata Lo asesina ¿Por qué? Porque no Soportó el ritual Y él había dicho Que no iba a soportar Que nadie No sea poseído Por Dormamo Entonces lo asesinó Lo asesinó Directamente Dejó su vida Exacto Dormamo es Este villano Es el villano principal Es el villano principal De la película Que se revela Al final de la cinta De Doctor Strange Este Y bueno Como yo contaba El objetivo Digamos De los fanáticos Dormamo Dormamo Era que la tierra Pase a la dimensión Oscura Porque los fanáticos Sostenían Que la vida Era eterna Allí Que no iba a pasar Nada Pero en realidad Todo lo contrario Este Doctor Strange Termina resolviendo El conflicto Tendiendo De una propia Trampa A Dormamo Al mejor estilo Constantine Que lo hablamos La semana pasada Nada más Que acá Utilizó La gema Del tiempo La gema Del infinito Del tiempo Y lo metió En un bucle Eterno A Dormamo Lo atrapó Ahí Lo atrapó En un bucle De tiempo Infinito Y Dormamo Se dio cuenta Al segundo intento Miró Dijo Que está pasando Y de ahí Nace la famosa frase Del Doctor Strange Que dice Dormamo Vengo a negociar El negocio Era que Dormamo Se lleve a los fanáticos Y que libera La tierra Del mundo oscuro De la dimensión oscura Y lo terminó Logrando ¿Lo logró? Lo logró ¿Se enfrentan Doctor Strange Y Dormamo? Si Dormamo Lo mata infinitas veces A Doctor Strange Hasta que se cansa Y le dice Que lo libere Entonces el Doc Porque perdón Lo mata en ese bucle En el bucle temporal Strange muere Infinitas veces Claro O sea muere Todo el tiempo Pero como La gema del infinito En el En la dimensión oscura Funciona No tiene No tiene Efectos sobre ella Los poderes de los demás La gema funciona Entonces él Sigue repitiendo El bucle Todo el tiempo Hasta que Dormamo Se cansa Y le dice Liberame Y después le dice ¿Qué querés? Eso se puede tomar Como una rendición Claro Una rendición Una rendición De parte de Dormamo Que es un ser Hiper poderoso Claro Que obviamente No muere Ni nada por el estilo Entonces Obviamente lo vamos a ver Seguramente en un futuro Pero Es muy interesante Porque él Tan poderoso Termina Rendiéndose Ante el maestro Las artes místicas En un bucle temporal A mí lo que me llama la atención Es siempre Donde trato de mirar Que es cuánto de la vida real Hay en la ficción Y el hecho de una invocación Más allá de que esto Viene del cómic Que es cine Ficción Tiene algo de realidad Claro Ya te está metiendo ahí El hecho de invocar A un ser oscuro Por eso yo Le tiro una pregunta Al obispo Aguña Porque el lenguaje En el que habla Caecilius Yo no lo pude descifrar Tampoco Estuve buscando Info acerca del tema Este Pero en realidad Después me puse a ver Quién era Cagliostro Y está todo conectado Como dice El presidente de Marvel Está todo conectado Cagliostro era Un ocultista italiano Este Que tenía amplio conocimiento De ocultismo Magia y demás Como es decirlo de nuevo Si lo buscan El libro de Cagliostro 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 Ajá Obviamente Lo que es la ficción El libro pertenece A la biblioteca En el Camartage Donde El Doctor Strange Aprende sus habilidades Pero en la realidad Cagliostro Era un italiano Ocultista Conocedor de la magia Y demás Y era un mazón Además En su época Este Y También formó Parte de algunos Sucesos extraños Por eso yo intuyo Que lo habrán tomado De allí Y lo pusieron En el libro de Cagliostro En la película Hablamos del enfrentamiento Dormammu Doctor Strange ¿Lo podemos escuchar? Sí Y nos contás Qué se ve Mientras se escucha esto Ahí está entrando el doc Ahí aparece Dormammu No escucho nada Dormammu Tu mundo es mío Tu mundo es mío Le dice Ahí Strange empieza a cubrirse Y dispara Y después lo fulmina Ahora en esa parte Lo fulmina Muere Muere En Doctor Strange En esa parte muere Ahí se murió Y ahora Se vuelve toda la escena Para atrás Se vuelve todo Ese bucle Ese es el bucle Del que yo estoy hablando Y de ese sonido Es el bucle temporal De la gema Del tiempo Volviendo todo el tiempo Atrás Y ahora Dormammu Se confunde ¿Qué le dice? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Dice No, esto es real ¿Qué le dice? Y lo vuelve a asesinar de nuevo Qué interesante Qué interesante Porque también veo Cuanto el bucle temporal En la vida real Está bastante cerca Al déjà vu Claro La sensación que tenés Cuando soñás algo Que al otro día Está pasando Y decís Esto ya pasó Ya lo viví También hay que pensar Que Dormammu Es una entidad Que no conoce el tiempo Claro Porque es eterno Dormammu Es inmortal La mejor trampa Que le podían haber tendido Ahí le está diciendo Que es un Un loop infinito De tiempo Que nunca se va a acabar O sea, ahí lo mata No le cree Porque lo sigue matando Le dice que va a seguir moriendo No podés hacer esto Para siempre Ahí le está contando Que están atrapados En este bucle infinito Y él le dice Que va a morir eternamente Bueno y ahí dice Que el dolor es su amigo Que va a seguir muriendo Mientras que la tierra Sentó bien Me encantó Me encantó Bueno, hoy conocimos entonces Los que no lo conocían Obviamente a Dormammu Este villano de Doctor Strange ¿Cómo se conectan con vos, Sebas? En Twitter Arroba Marvel Flix En Instagram Arroba Marvel Flix Y en bajo Arc Como Argentina Y se pueden suscribir Al canal de YouTube Marvel Flix En Twitter obviamente Estamos en vivo Y vamos subiendo imágenes Fotos y links Sobre lo que hablamos Gracias, Sebas A vos Quédense con nosotros Numeral Bonus Tras Noche Paranormal Numeral Bonus Tras Noche Paranormal Ya venimos Esto es Bonus Paranormal Especial Ficción Hoy La Noche Night es La Noche Paranormal La Noche Paranormal La Noche Paranormal Todos los conocimientos Adquiridos y practicados Por el Gran Exorcista Son aplicados A la sanidad energética Y espiritual En todas las dimensiones Aire Agua Fuego Tierra Y Éter La experiencia Y testimonios De cientos Que han cambiado su vida Avalan internacionalmente Al más importante Exorcista De América Latina Clínica del Alma Su puerta abierta A una nueva etapa De su vida Y la de su familia Reservas 47-59-90-67 O 47-50-32-69 De lunes a viernes De 15 a 19 horas Como siempre Gracias a los amigos De Buenos Aires Sex Shop Que es un nuevo concepto En diversión Para adultos Están en Florida 844 Local 19 En Ciudad de Buenos Aires Anotate el teléfono 4315 1469 4315 1469 El Whatsapp Es el 11 30 35 1197 11 30 35 1197 Te atienden De lunes a sábados De 10 A 20 No tengas vergüenza Este es un buen horario También para meterse En la página web www.buenosairessexshop.com.ar Hacen envíos Muy discretos A toda la Argentina Son un equipo joven Sin prejuicios Y dispuestos a asesorarte Para que logres Tu mejor experiencia En Buenos Aires Sex Shop Tu deseo Siempre se cumple Contratar para tus fiestas Al mago de las voces Te ahorras un montón de plata Es un macritip Pibes Dale www.mauroelimitador.com.ar Después de cuatro años de éxito En las noches de la radioponía argentina Contrasnoche Paranormal Héctor Rossi Y el obispo Manuel Acuña Llegan al teatro Vas a vivir una experiencia única Y disfrutable Con los cinco sentidos Porque el fenómeno paranormal No es solamente oscuridad Un encuentro lleno de magia Milagros y asombro Sumergite en el mundo sobrenatural Que nos rodea Vas a observarlo Analizarlo Y sobre todo Ser el protagonista Mirada mística en teatro A pedido del público Agregamos una segunda función Para el martes 4 de septiembre A las 19 horas Teatro La Comedia Rodríguez Peña 1062 Ciudad de Buenos Aires Localidades en venta A través de PlateaNet Llamando al 5236-3000 Por la web www.plateanet.com O en la boletería del teatro Mirada mística El fenómeno de las noches de radio Ahora en el teatro Contrata para tus fiestas Al mago de las voces www.mauroelimitador.com.ar Ya salió Ser Locutor Un libro pensado para estudiantes de locución Locutores Aspirantes a la carrera Y para cualquier persona Que quiera sumergirse En el maravilloso mundo de la radio Ser Locutor De Héctor Rossi Pedilo por correo electrónico Serlocutor Arroba gmail.com Envíos a todo el país Serlocutor Arroba gmail.com Serlocutor Arroba gmail.com No tenés idea Lo que podemos generar juntos Ediciones Artes Publicidades Spots Masterización en off Remixes aeróbicos Mezclas Buy set Tomate todo el tiempo que necesites Acá estoy DJ VAP Consultas Al tres cuatro seis cinco Cincuenta y nueve Sesenta y cinco Cuarenta y ocho O vía e-mail DJ VAP Arroba gmail.com Facebook Facebook DJ VAP Sessions Esta noche No se duerme Hoy La noche night Es Noche paranormal Héctor Rossi Y el obispo Manuel Acuña Noche paranormal Noche night Estamos en vivo Gracias por acompañarnos Hoy es el bonus track paranormal De mitos y de ficción Y usamos numeral bonus Tras noche paranormal Numeral bonus Tras noche paranormal Del otro lado Muchos fanáticos de videojuegos Que les gusta la Relación entre el terror El misterio El susto Y el juego Y para eso Traemos a Ignacio Setembrini Que lo siguen en twitter Arroba ahí Setembrini Es experto en videojuegos Y hoy nos trae un videojuego Nuevo Y terrorífico a la vez Ignacio ¿Cómo estás? ¿Qué tal Héctor? Feliz de estar Una vez más acá Bueno ¿Mucha repercusión en las redes? Muchísima Qué bueno Qué bueno Y con el tema que vas a tocar hoy Me parece que va a haber más Esperemos Esperemos que se arme lindo Te preguntan cosas La gente te pregunta ¿Cómo hago para jugar? Acabo de Gracias al señor Sebastián Que me ayudó Porque mucha programación Yo pero soy medio Lerdo Con las redes sociales Me ayudó A habilitar el mensaje Directo De twitter Mensaje directo Me gustaría Sonando el teléfono de Alejandría Que menos tecnología también Que vos me parece Y nada Para que me guste Que la gente me mande Historias que les pasaban Mientras jugaban Me encantó Y hablar una semana acá ¿Cómo es entonces el twitter? Es I C Tembrini Con doble T M Y de larga Tenés los DMs Abiertos Te pueden escribir Exactamente Directamente Bueno ¿Qué trajiste hoy? Hoy traje un juego Independiente Creado por la compañía Ninja Theory Dirigido por Tomén Antoniades Ajá El juego se llama Hellblade El sacrificio de Senua Va a estar libre de spoilers Esto porque me gustaría Que la gente Lo juegue De Su Su opinión Y el juego nos Nos lleva A la vida de Senua ¿Senua ¿Quién es? Senua es una guerrera Picta Que era una tribu De Europa Que sobrevivió A las invasiones Vikingas De las islas Orkney ¿No? Esto es todo Dato histórico Ajá En esas invasiones Vikingas Mueren Sus familias Y muere Su amado Dillion Entonces Senua Emprende un viaje Hasta Helheim Que es el infierno Vikingo Para rescatar El alma De De su amado Ajá Pero es que Senua No está sola O si No sé Porque Senua Es Tiene una enfermedad Que es Psicosis Y ella A través De todo el juego Escucha Unas voces Varias voces Que La insultan Que la tratan mal Algunas La La apoyan Y es Todo ese tumulto De voces El juego Está desarrollado Por tecnología Binual Lo que hace Es que Si vos lo jugas Con audiculares Que es lo que hice yo Vas a sentir Como hay voces Que están lejos Te entiendo La sensación Del sonido En tres dimensiones Exactamente No sabía Cómo explicarlo Y Es muy El juego Lo desarrolló La compañía Para concientizar Sobre qué vive Una persona Con estos Trastornos Con estos trastornos Ajá Y En el juego Vamos acompañados También Además de las voces Vamos acompañados Con El fantasma De un viejo Llamado Drust Que nos Contará Cerca de mitología Nórdica Nos ayudará En nuestro viaje Ese espíritu Perdón De ese viejo Es bueno Digamos Sí Lo que tienen Los Drust Que eran Como una especie De viejos Sabios y locos En la cultura Picta Y Acá está bien Representado Porque Guía Por así decirlo Nuestro emprendimiento También Alguna Una Un síntoma De la psicosis Es el constante De uso De Es la constante Visiones Ajá Que tenemos En el juego Claro Porque Estamos muy acostumbrados A los juegos Que son muy fantasiosos Pero en este caso La fantasía Que hay en Hellblade Y no sabemos si es real O es producto De Las Asociaciones De Senua Claro Entonces vemos Cómo puede ser Que el mundo Cambia A medida que nosotros Avanzamos Cómo nuestra Perspectiva Una mecánica Interesante Del juego Es Reconocer patrones Algo que Que padecen La gente Con estos tratornos Que es Ver patrones Hasta en lugares Donde no los hay Y Una tortura Realmente Y El juego Lo terrorífico Está en eso Sentir Ponerte los zapatos De otro Digo Lo del sonido Es bastante importante Porque si vos Tenés auriculares Y el sonido Binaural U holofónico A lo que te referís Este sonido envolvente En tres dimensiones Digo Te empieza a afectar Me imagino Mucho Yo No he durado Mucho tiempo Jugando ¿Por qué? Y porque Después de un rato Te sentís Perseguido Es más Algo que me pasó Con Hellblade Que no me pasó Con ningún otro juego De terror Es que No lo quería jugar En un momento Ajá Lo jugué Casi obligado Porque era Volver a ese mundo Deprimente Gris Con voces Que te trataban mal Voces que no sabían De dónde venían Y creo que está bien hecho Lo que hizo esta compañía También A medida que recorremos Seguimos la historia Vemos el pasado esceno Que no me gustaría contar Es un juego que es muy corto Entonces no me gustaría Hablar mucho De eso Sí Una cosa interesante Que tiene Es que Nosotros somos Percibidos Por una entidad Llamada La oscuridad Que es la entidad Que tenían miedo Los pictos Por lo menos En la trama del juego Y es que Senua Obviamente en aquella época No sabían que Padecía de psicosis Sino que decían Que esa gente Estaba maldita O envenenada Por la oscuridad Y vemos Como en el juego A Senua Se le va creciendo Una mancha negra Que sea La podredumbe La oscuridad Que la contagia Y cada vez Que nosotros morimos Esa oscuridad Se va expandiendo Por todo el cuerpo Y según dice La compañía Si llega un punto Donde la oscuridad Cubre todo el cuerpo De Senua Te borra Toda la partida Todo el progreso Que vos hiciste En el juego Lo perdiste Es como si hubieses Muerto Realmente Y Ahí hay otro miedo Que es Cada vez que morías El miedo A perder tu partida Que eso Te la regala Es como Bueno La metáfora Es perder la vida Exactamente Todo lo hecho Todo lo construido No por nada Se llama El sacrificio De Senua Realmente Es un sacrificio Realmente Hay que tener Estómago Y agallas Para acompañarlo Nosotros Somos O una de las voces O un testigo De esta Aventura Que tiene Senua Y No sé Que más Vas a agregar Ya te digo Es muy Hay una escena Que vos Seleccionaste De que se trata Es el principio Del juego Que vemos a Senua Remando Hacia el Helheim Y se hace Presentación Las voces Que oyen En su cabeza Yo no quiero Hablar sobre La escena Porque Quiero que se note Este efecto La gente Que está Escuchando Con auriculares O que no Tiene auriculares Ahora mismo Que se los ponga Si puede Creo que en radio Se puede Cantar Es el mismo Va a salir Al aire así Si te pones Auriculares Lo vas a escuchar En estéreo Con este efecto A ver Me cuesta Me cuesta Te contarles De Senua Su historia Ya se ha terminado Pero ahora Se empieza Anew ¿Qué está pasando? Se está respirando De la cabeza Se está respirando Se está respirando Se está respirando Se sabe Se está acercando Se puede sentir Se está respirando Se está respirando Se está respirando Se está respirando Están Vamos hasta ahí, vamos hasta ahí, que lo jueguen, que se animen. Ya si uno se sintió incómodo con esto, que es un minuto... Imagínate que no vimos nada y solamente escuchamos. Imagínate todo un juego así constantemente, imagínate toda una vida, escuchando voces. Te la regalas. Bueno, eso no lo nombré, aunque nosotros escuchamos muchas voces a la vez, domina una principal que sería la narradora. Sí. Y es como una ventana a los pensamientos de Senua. Es muy cercana a ella. No está ni en contra ni a favor de ella. Está neutral. Bien. Solo nos cuenta, nos hace entender qué es lo que está pasando. Este juego viene con un documental también, de cómo lo desarrollaron y muestran cómo ellos, consultado con especialistas de salud mental, por si a alguien le interesa a nivel técnico, a nivel psicológico, cómo es que implementaron... Obviamente esto lo tendrán que ver después de completar el juego, porque tiene mucho spoiler. Pero cómo es que adaptaron los síntomas, las mecánicas dentro del juego, es muy fascinante e imaginativo. Y lo más lindo de todo esto es que si uno lo compra original, parte de esa plata va a estudios que investigan las enfermedades mentales. Bueno, tiene un buen fin entonces. Sí. Vale la pena. ¿Cómo...? Ahora lo vamos a subir a las cuentas de Twitter, arroba isetembrini, numeral bonus trasnoche paranormal. ¿Cómo se llama el juego? Hellblade, el sacrificio de Senua. Senua Sacrifice. Gracias, Ignacio. Gracias a vos. A ustedes gracias. Ya venimos. Especial mitos y ficción. Bonus track. Bonus track. Paranormal. Son historias de ficción, pero que tal vez están basadas en hechos reales. Es el bonus de la trasnoche paranormal. Estamos en vivo. Numeral bonus trasnoche paranormal. Numeral bonus trasnoche paranormal. Bienvenidos y bienvenidas a los que llegan ahora. Con un tuit nos dicen presente, numeral bonus trasnoche paranormal. Si vos viviste una historia sobrenatural que tenga que ver con la ficción, 11-27-84-107-3. El WhatsApp abierto. 11-27-84-107-3. Y acordate que ya se viene la segunda función de Mirada Mística. El martes 4 de septiembre a las 7 de la tarde en el Teatro La Comedia. Entradas a la venta en www.plateanet.com 5-2-3-6-3-1000 O vas a mi Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. El tuit fijado tiene el link para que compres tu entrada y no te pierdas la segunda y última función de Mirada Mística. Esto no tiene que ver con lo místico, tiene que ver con el terror y con una película que se llamó La Cosa y la presenta Horacio Alejandría. Horacio, bienvenido. Acá estamos, Héctor. Estaba preocupado por lo que decíamos de Sebastián de Ignacio, a ver cuál de nosotros fue tomado por este ser extraterrestre. Es en definitiva el núcleo de la película. John Carpenter había nacido en 1948 en Nueva York y en 1951 hicieron El Enigma de Otro Mundo. Él la conoció cuando pudo, 10, 12 años. Y ya de grande, siendo director, guionista, inclusive compositor de algunos de los temas de las películas que hizo. Halloween, La Niebla, entre otras. Siempre películas de tono oscuro. Siempre de tono oscuro, siempre de terror. Y decidió hacer The Thing, que era la remake de aquella película que le había gustado de chico. Cuenta con un especialista nuevo para esa época que se llamaba Roy Abrogras, que termina con grandes picos de estrés por todo el trabajo que desarrolló para hacer esta criatura en sus distintas manifestaciones a lo largo de la película. Utiliza resina y silicona, algo que no era lo habitual para aquella época, que tenían otros materiales. La resina y silicona le daban una autenticidad a esas deformaciones del ser extraterrestre que eran espectaculares para 1982. Para esa época, ¿no? La historia transcurre en una base polar noruega, en la que algunos de los militares de allí persiguen a un perro, que hoy diríamos nosotros un siberiano, pero en realidad se llama Alaskan, el animal. Lo persiguen y lo quieren matar. Los Yankees, encabezados por Carl Russell, que es el protagonista de la película, le salen al encuentro porque habían escuchado a través de las ondas de radio que había disparos, y que terminan creciendo que los noruegos, a causa del aislamiento, se habían vuelto locos, porque buscaban matar a ese pobre perrito. Y bueno, los problemas con el idioma, unos noruegos, los otros americanos, terminan matando a todos los noruegos y se llevan al perrito a la base 31, que es la base Yankee. Estas escenas han sido grabadas, filmadas en Alaska y en Colombia Británica de Canadá, y las que son de interiores en los estudios de Universal en Estados Unidos. El perrito queda junto con sus pares y uno de ellos, uno de los militares americanos, está herido. Vuelve Carl Russell con un compañero a ver qué pasó en esa base noruega y se encuentra por un lado con una gran fosa y por el otro con una nave espacial. De la nave espacial llegan a la conclusión que tiene 100.000 años. Claro, qué locura, ¿no? Y de la fosa encuentran una especie de ser humanoide del que terminan describiendo los especialistas, en este caso el forense, que ese ser tiene la particularidad de adaptarse a otras vidas, de tomar esas vidas. Como un parásito. Como un parásito, pero que se queda instalado en ese cuerpo. El cuerpo vuelve a ser aparentemente normal, pero con el bichito adentro. Bueno, de ese análisis y de la posibilidad de ver al perrito que tanta apiedad despertaba al comienzo de la película transformarse, les da la pauta de que ya los perros estaban tomados, todos los perros estaban tomados, los de la base americana, y que ellos necesitan testear cuál de ellos también pudo haber sido objeto de esta transformación, mientras dormía, mientras fueron a Noruega, a la base de Noruega. Y esa es una de las escenas que elegimos para acompañar en este momento, porque es cuando llegó Russell con un platillo de plástico y un metal calentado, prueba en la sangre esa, a ver, que le está tomando a los compañeros todos atados en sillas, para ver cuál de ellos estaba afectado o no. Ya le hicimos la prueba a Sebastián y se la hicimos a Ignacio. Pasaron bien. A vos todavía no te la hicimos. No me la hagan por lo menos. Al final de esto has volado. A ver qué dice la escena. Pensé que te sientas así, Gary. Eres el único que pudiera haber llegado a ese sangre. Te haré el último. ¿Qué pasó ahí? Ahí salta. La sangre misma salta como si tú cobrara vida. El salpicón. Le quedaban dos de los que estaban atados. Creían que era el anteúltimo. Era el último. Empieza a moverse en la silla como poseído. Porque tenía el ser, la cosa dentro. Realmente, en la original, esa escena se define con un hombre que sale... A causa de que le tiran con el lanzallamas, sale hacia la nieve y se pierde en la inmensidad de la base polar, de la nieve. En este caso lo resuelven distintos por esa posibilidad de la silicona y de la resina. Pueden mostrar qué pasaba. Pueden mostrar qué pasaba con ese ser. ¿Qué pasa? Contalo. Y ahí el nervio de todos. Porque los que están atados todavía, que no lo desataron, se quieren ir. Y los que están con el lanzallamas quieren apuntarle al bicho. Y los otros dicen, pero soltame también. Claro, claro. ¿Cuál es la prioridad? ¿Mi identidad, mi vida o matarlo? Bueno, vos matarlo. Se le traba el arma a Corraza. Dios mío. Una falla de producción, dirían algunos. Pero darle una emoción distinta a ese ser tremendo. Tremendo. Del cual ha habido una remega ya por el comienzo de este siglo, diríamos ya. Sí. Con el mismo título, con un director holandés. No tuvo éxito, me parece. No tuvo éxito porque contaba un poquito lo que había pasado realmente en la base noruega. Pero la historia en sí, la de 1982 de George Carpenter, logra ser la base para muchas otras películas, por el estilo de materiales que se usaban. Más allá de que a Rob Aurocas, el especialista en resinas y silicona, lo tuvieron que atender durante la filmación y luego por grandes picos de estrés. Por la elaboración de esos materiales que le exigían que todos los días había que producir para filmar en menos de tres meses. Buena recaudación. A pesar de que dice John Carpenter, me perjudicó que en la semana anterior al estreno de The Thing, estrenaron E.T. el extraterrestre. Claro, cómo querés competir con ese tanto. Me redormieron. Así que quedó casi como una película de culto, pero siempre presente, ¿no? Para todos los cultos. Pero yo creo que todo el mundo conoce, vos decís la cosa y conoces. Sí, sí, sí. Mirá. Inmediatamente, vos qué edad que tenés. A mí me tromó de chico. Bueno, 20 y pico de años y la viste también. Sí, yo también la vi. Es más, hasta vi la de 51 y me quedo con la de Carpenter. Sí. Yo también tengo 21. El es el que está transformado. Claro. Se transformó en alguien más joven. Otro ser, otro ser. Bueno, fue la cosa. Obviamente muchos del otro lado también quieren aportar contenido. Numeral bonus trasnoche paranormal. Numeral bonus trasnoche paranormal. Si les pido un título para la semana que viene, ¿lo tenemos? Sebas. Prefiero guardármelo. Lo guardamos. Porque tiene bastante misterio. Ignacio, para el próximo jueves, ¿qué trae? Prefiero guardármelo también. Bueno, muy bien. Horacio, ¿se lo guarda también? Son todos unos escondedores. Y yo también. Muy bien. Entonces queda el misterio. El ocultismo. Para que el próximo jueves prendan la radio otra vez y se queden con nosotros. Gracias muchachos. Vengan una vez más a los cuentos de la cripta. Sí, sí. No se vayan, ya venimos. Noche Night. Noche Paranormal. Después de cuatro años de éxito en las noches de la radioponía argentina con Trasnoche Paranormal, Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro. Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos. Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad. Un encuentro lleno de magia, milagros y asombro. Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada mística en teatro. A pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas. Teatro La Comedia. Rodríguez Peña, 1062, Ciudad de Buenos Aires. Localidades en venta a través de Plateanet, llamando al 52363000. Por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Mirada mística. El fenómeno de las noches de radio, ahora en el teatro. Como siempre, gracias a los amigos de Buenos Aires Sex Shop, que es un nuevo concepto en diversión para adultos. Están en Florida, 844, local 19, en Ciudad de Buenos Aires. Anótate el teléfono. 4315-1469. 4315-1469. El WhatsApp es el 1130-35-1197. 1130-35-1197. Te atienden de lunes a sábados de 10 a 20 horas. No tengas vergüenza, ¿eh? Este es un buen horario también para meterse en la página web www.buenosairessexshop.com.ar. Hacen envíos muy discretos a toda la Argentina. Son un equipo joven, sin prejuicios y dispuestos a asesorarte para que logres tu mejor experiencia. En Buenos Aires Sex Shop, tu deseo siempre se cumple. No tenés idea lo que podemos generar juntos. Ediciones, artes, publicidades, spots, masterización en off, remixes aeróbicos, mezclas, buy set. Tómate todo el tiempo que necesites. Acá estoy. DJ Bab. Consultas al 3465-596548 o vía e-mail djbab arroba gmail punto com. Facebook, DJ Bab Sessions. Gracias, gracias Taza, gracias Mike, gracias Héctor. Paren con los bombos, paren con los bombos, que después hay que pagar asignación por hijo. Bueno, si quieren un buen show, se los recomiendo www.maurelimitador.com.ar. Te vas a matar de la risa. Vas a ver. Después no digas que no te avisé. Clínica del alma del padre obispo Manuel Acuña. Una experiencia de sanidad espiritual sin igual. Todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones. Aire, agua, fuego, tierra y éter. La experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de América Latina. Clínica del alma. Su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia. Reservas 4759-9067 o 4750-3269. De lunes a viernes de 15 a 19 horas. Ya salió Ser Locutor, un libro pensado para estudiantes de locución, locutores, aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio. Ser Locutor, de Héctor Rossi. Pedilo por correo electrónico. Serlocutor.gmail.com Envíos a todo el país. Serlocutor.gmail.com Serlocutor.gmail.com Los invito a todos a ir al Twitter y escribir esta frase. Así llegué a la última hora de numeral, bonus trasnoche paranormal. Así llegué a la última hora de numeral, bonus trasnoche paranormal. Todos en Twitter. Así llegué a la última hora de numeral, bonus trasnoche paranormal. Última hora que tiene cuentos. Cerrará el programa Sebastián Yapur interpretando El Hombre Muerto. Una adaptación de Juan Pablo Martínez del clásico de Leopoldo Lugones. Pero ahora May Martorelli nos trae una creepypasta. Aclaramos, todo lo de hoy es ficción. ¿Y de qué se trata? Bueno, al mail trasnoche paranormal, arroba gmail.com, hubo alguien que dijo, ¿por qué no haces un ranking a un top 5 de creepypastas? Y en ese top 5 de creepypastas que estoy preparando para el jueves que viene, me impresionó una. ¿Qué es Slenderman? Slenderman. Slenderman. Para quienes no saben, las creepypastas son historias cortitas de terror, que están dando vueltas en internet, que tienen la intención de generar un sustito ahí en el lector, ¿no? Y hay un susto real respecto a Slenderman también, ¿eh? Un susto bien real ahí. Yo te cuento la creepypasta. El nombre proviene de la jerga de internet copy-paste, como copiar y pegar, que se refiere al texto que fue copiado y pegado por los usuarios en foros de discusión y en lugares donde se habla de, quizás, historias de terror. Slenderman es un personaje ficticio de internet, que se originó como un creepypasta en los foros de portales, de uno especialmente, que se llama Something Awful, en 2009. Something Awful, la traducción es algo horrible. Es representado con una apariencia de un hombre delgado, alto, muy alto, vestido de traje, que no posee ningún rasgo facial. Solamente tiene una cara blanca. Y las historias y leyendas urbanas generadas en torno a este personaje lo definen como un ente fantasmagórico o espectral, que anda acechando, que anda acosando, perturbando a la gente. Y, lo más terrorífico, traumatizando a sus víctimas, especialmente a los niños. Slenderman no está confinado solamente a un modelo de narración, no es solamente una creepypasta. Slenderman aparece en muchas obras de ficción generadas dentro de internet, aparece en videojuegos, aparece en libros. Se ha generado una movida impresionante en torno a Slenderman. Pero ojo, porque la realidad también tiene que ver con Slenderman en una tragedia, ¿no? Absolutamente un crimen en nombre de Slenderman de dos chicas sobre una compañera de la escuela. Sí. Y la asesinaron. Sí. Dos niñas de 12 años en Wisconsin sujetaron a Pulianero a una compañera de clase 19 veces. Y cuando se les preguntó, las autoridades dijeron que, según los informes, dijeron que las niñas querían cometer un asesinato como un primer paso para convertirse en acólitos de Slenderman. Después de haber leído sobre él en línea, ¿no? Obvio. Este es uno solo de los ataques inspirados en Slenderman llevados a la realidad. La realidad es ficción, muy delgado la línea. Lo que decimos siempre, ¿no? Esto es ficción lo que se viene y es el momento de escribir nuevamente en Twitter. Ya estoy listo para el cuento numeral bonus tras noche paranormal. Ya estoy listo o lista para el cuento numeral bonus tras noche paranormal. Lo escribió originalmente Leopoldo Lugones. Lo adaptó Juan Pablo Martínez. Lo va a interpretar Sebastián Yapur. El cuento se llama El hombre muerto. Es el momento, te repito, de escribir en Twitter. Ya estoy listo, ya estoy lista para el cuento numeral bonus tras noche paranormal. Ya estoy listo, ya estoy lista para el cuento numeral bonus tras noche paranormal. Como muchos ya están listos para vernos el martes 4 de septiembre en el Teatro La Comedia. Entradas a la venta, no lo dejes para el final. Volaron las entradas para la primera función. ¿Te quedaste afuera? Bueno, no te quedes afuera ahora. www.plateanet.com www.plateanet.com Llamas por teléfono 011-5236-3000 52-36-3000 O mañana y cualquier día de semana, entre las 11 y las 20 horas, te vas hasta el Teatro La Comedia, Rodríguez Peña, 1062, Ciudad de Buenos Aires. Comprá tu entrada, la podés pagar en efectivo con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Club La Nación 2x1. Todas las posibilidades para que el martes 4 de septiembre estés en primera fila en la butaca del Teatro La Comedia para vivir la última mirada mística en teatro. Y un ejercicio distinto también, Héctor. Los que estuvieron pueden volver y van a ver otra obra. Otra obra. Señoras y señores, el volumen arriba, Sebastián Yapur, El Hombre Muerto en La Noche Night. Es más fácil soportar la muerte sin pensar en ella que soportar su pensamiento sin morir. Blas Pascal Hace unos años llegamos junto a otro agrimensor a una pequeña aldea de la provincia de Buenos Aires, donde debíamos medir unos campos para una futura venta. Desde pocos días a nuestra llegada, vivía en ese lugar un anciano aparentemente loco. Este hombre era desgarbado, calvo y tenía una barba canosa. Vestía unos pobres harapos que eran su única posesión. Al vernos, el hombre se acercó rápidamente. Discúlpenme, señores, sé que no son de aquí por cómo están vestidos, pero por favor escúchenme. Verán ustedes que no soy una persona normal. Lo sé, pero no, no soy un loco. No, no, no lo soy. Lo que soy, lo que realmente soy, es un hombre muerto. Ambos lo miramos y nos miramos asombrados. No se sorprendan. Sí, estoy muerto hace 30 años ya. Perdón, señor, pero usted está parado, hablándonos y mirándonos. Creo poder afirmar que usted está vivo, dijo Pavón, mi compañero. Sí, otros también me dijeron lo mismo, pero puedo asegurarle que he muerto hace ya 30 años. Ante la incrédula mirada de Pavón, el hombre que juzgamos loco continuó. Mire, puedo explicarle. No muero definitivamente porque nadie me cree. Si uno, si aunque sea una sola persona me creyese, podría morir de una vez. Comencé sufriendo unos desmayos que parecían muertes, pero al rato despertaba. Me ocurrió tantas veces que al final nadie se fiaba de mi fallecimiento. Y una vez que realmente morí, nadie me creyó. Nadie me creyó. Mientras tanto ya fallecieron mi esposa, mis hijos, todos. Ya pasaron 30 años sin que nadie dé crédito a mi muerte. No sabe usted lo que es tener sed de la nada. No puede usted figurarse que me sea imposible morir. Mi colega, cuya esposa era psicóloga, era afecto a las personalidades extravagantes y también algo trastornadas. Y le siguió la corriente. Le pidió que pasara al anochecer por la modesta casa donde estaríamos durmiendo, ya que debíamos esperar a dos peones de un pueblo vecino que conocían mejor aquellas tierras. Quiso darle algo de dinero y lo invitó a que almorzara con nosotros. Pero aquel hombre negó con vehemencia cualquier limosna. No, señor, no lo necesito. No hay dinero ni comida que me salve. Entienda que estoy muerto. No hay absolutamente nada, ni dinero, ni comida que me ayude a salir de esta situación. Conforme íbamos recorriendo aquella aldea, fuimos sabiendo que en el pueblo ya todos sabían su historia de memoria, que lo llamaban Don Roque y que, como nosotros, nadie creía en su muerte. Nos contaron en el único almacén del lugar que nunca lo habían visto dormir, aunque solía echarse en medio del campo rodeado de cuatro velas a su alrededor y con tierra sobre su rostro. No aceptaba limosna alguna, porque como nos dijo en el encuentro, ni la comida podía saciarlo. Mientras guardábamos nuestros equipos en la pequeña casa que nos daría albergue, Pavón llamó a su esposa y le comentó el episodio con Don Roque. Por lo que me cuentas, parecería sufrir síndrome de Cotard. En cuanto pueda, te enviaré información al respecto. A la media hora le llegó un breve documento de texto por correo electrónico. Resumiré lo que leímos en conjunto para mayor agilidad de la historia. El síndrome de Cotard, también llamado delirio de negación o delirio nihilista, es una enfermedad mental relacionada con la hipocondría. El afectado por el síndrome de Cotard cree estar muerto, tanto figurada como literalmente, sufriendo la putrefacción de los órganos o simplemente pretende no existir. En algunos casos, el paciente se cree, por el hecho de que haya fallecido, incapaz de morir otra vez. Su nombre se debe a Jules Cotard, neurólogo francés que describió este síndrome, al que denominó delirio de negación en una conferencia en París en 1880. El síndrome puede aparecer con el contexto de una enfermedad neurológica o mental. Los pacientes creen fehacientemente que sus órganos internos se detuvieron e incluso que se están pudriendo, llegando a presentar algunas alucinaciones olfativas, como a carne en putrefacción, que confirman su delirio. Incluso puede llegar a ver gusanos deslizándose sobre su piel. En sus formas más complejas, el paciente afirma que en realidad él mismo está muerto, al igual que sus personas allegadas. Junto con esta creencia, el paciente mantiene una idea de inmortalidad, como si se hubiera convertido en un alma en pena. Si bien es un delirio típico de las depresiones psicóticas o delirantes, se puede ver en otras enfermedades mentales severas, como la demencia con síntomas psicóticos, esquizofrenia, psicosis debida a enfermedades médicas o tóxicas. Dos profesionales, Young y Leffert, descubrieron un caso de síndrome de Cotard en un paciente que sufrió daños cerebrales debido a un accidente de motocicleta. En enero de 1990, después de recibir el alta en el hospital de Edimburgo, su madre lo llevó a Sudáfrica. Estaba convencido de que había sido llevado al infierno, lo que se confirmaba por el calor, y que había muerto de septicemia, que había sido un riesgo al principio de su recuperación, o quizá de sida o de una sobredosis de una inyección contra la fiebre amarilla. Pensaba que se habían apropiado del espíritu de su madre para mostrarle el infierno y que seguía dormido en Escocia. Las horas pasaron y al anochecer llegó Don Roque entrando por la puerta de la cocina que daba al patio. Esta no tenía cerradura, como en muchas casas del lugar, porque casi no ocurrían delitos en la aldea, ya que se conocían todos. Estábamos cenando y le ofrecimos que se sentara en nuestra mesa y comiera algo, pero se negó nuevamente, pidió por toda limosna que lo dejáramos dormir en esa misma cocina. Nos mostró que traía por única propiedad una gran bolsa, una manta y cuatro velas grandes. Compartió la mesa con nosotros, aunque no probó ni un bocado, y al terminar de cenar nosotros e irnos a dormir, colocó las cuatro velas por separado, dando forma a un rectángulo y las prendió. Se acostó dentro del perímetro que marcaban aquellas velas. Ambas habían quedado a la altura de sus hombros y al costado de sus pies. Se tapó luego con la manta que le quedaba corta, por lo que la cabeza y los pies le quedaban fuera. Entre ahogadas y disimuladas risas nos fuimos a la habitación a dormir. Por la madrugada nos despertaron unos gritos repletos de pavor que provenían de la cocina y acudimos corriendo. Por lo que pudimos reconstruir, esto fue lo que ocurrió. Los dos peones que esperábamos por la mañana llegaron antes de hora, en plena madrugada e ingresaron por la cocina, ya que sabían que ahí no estaba cerrado con llave. Don Roque estaba recostado a dos metros de sus cuatro velas alrededor y su manta que apenas lo tapaba. Al verlo tapado y con sus velas alrededor, uno de los peones gritó, ¡Un muerto! Oyeron ambos un ligero soplido, como un suspirar. La manta se aplastó como si no tuviera un cuerpo debajo. La cabeza y los pies que estaban descubiertos se transformaron en puro hueso. Allí fue cuando lanzaron sus órridos gritos, tras los cuales fuimos. Cuando levantamos la manta, bajo los rotos harapos que vestía, sin una partícula de carne, con el pellejo pegado al hueso como una momia, yacía aquel pobre hombre que juzgamos loco. El aplauso es para Sebastián Yapur, que está siempre con nosotros. Una interpretación mejor que otra, Manuel. ¿Qué querías decirle a Sebas? Primero que nada, felicitaciones por su participación, ¿no es cierto? Sí, señor. Comic-Con, y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de Batman, porque estuvo entrevistado con el joven actor que hace de Bruno Díaz, de Bruce Wayne, en la serie Gotham. Fenómeno. Estuvo con él. Espectacular, ¿eh? Es bárbaro. Abrazo, Sebastián, querido. Aplausos también para vos, porque otra vez somos Trending Topic en la Argentina. Numeral bonus trasnoche paranormal. Numeral. Especial. Sí, señor. Bonus trasnoche paranormal. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar del otro lado. Y antes de bajar definitivamente el telón de este programa, es el momento de darle una bendición con Manuel Acuña. Que la bendición del Señor esté ahora sobre todos y cada uno de los que está trabajando, estudiando, los que están en nuestras rutas argentinas, los que están haciendo patria. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sus seres queridos y se traduzca en salud física, espiritual y emocional. Paz para su corazón. Armonía en la familia. Trabajo digno y bien remunerado. Gracias. 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 Gracias.